¡Uh! Rayos gato, rayos gato, rayos católicos Rayos gato, rayos gato, rayos católicos Son tres muchachitos medio mogólicos Rayos gato, rayos gato, rayos católicos De juegos se ponen a hablar, a veces me echan con series Se ponen a divagar, se van por las razas con creces Abrazan la virginidad y hablan de boludeces Les gusta el pedopinar y van a hacer que bosteces El culo de lince El culo de lince Saludos a todos los usuarios de Taringa Cierto, cierto Que están acá, escuchándonos Todos los felinos cósmicos y linces australiáticos Estamos un domingo, estamos ya medio cansados Estamos un poquito cansados, ¿no? Sí, sí, pero ya... Ya arrancamos mal De hacerte el podcast Ahora nos aspiramos una en... Sí, ahora esperamos una... Pelamos una... No encuentro el espejito para tirarla ahí y la tarjeta de crédito Pero ya vamos a encontrar... Ah, ahora es otra heroína, es otra heroína para... Ah, más fácil, sí, no es tanto quilombo, o sea... No sé si es más fácil, pero es mejor Compartimos agujas, ¿no? Porque si no es una paja Sí, obvio, obvio ¿Alguna tiene sida? Un poquito Eh, no importa Tiene un par de años la ciencia lo arregla No te va a tirar todo a vos si tiene poquito No, no, además ya te hace mierda el heroína ya está Sí, mi única heroína es en este lío Sí, sí, sí En este lío Messi Escuchame una cosa 115 Sí ¿Que saben qué número de la quiniela es? No Debe ser el 15 en la quiniela Una niña bonita Uy, 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 no te toques Dibujame, dibujá una niñita Sí Que te haga parar la lápizita Menor, menor de edad Menor, no siempre, obviamente Porque tiene 15 Tranca Para, igual, la última vez, yo vengo dibujando siempre Sí, bueno, curtite Tiene que dibujar una niña y que sea bonita encima Sí, señor Qué complicado Pueden usar otro bloqueo en naranja también Digo, de repente, se me ocurre Sí, me molesta como ahí arriba Molesta mucho estas cosas transparentes que están arriba de los papeles Pero yo le agregué papelitos transparentes para que hagamos cosas transparentes ¿Podemos dibujar arriba del papel transparente? Muy tan linda Bueno, episodio 115 tenemos que hacer todas esas cosas que se hacen con los múltiplos de 5, ¿verdad? Sí, que es hablar sobre el Patreon, que es patreon.com barra rayos catódicos Hablar sobre el Facebook, que es facebook.com barra rayos catódicos Hablar sobre Twitter, que es twitter.com barra rayos catódicos 1 Hablar sobre el YouTube, que es youtube.rayoscatódicos.com Muy bien Hablar sobre nuestra página, que es rayoscatódicos.com.ar Estrenando nuevo servidor Que queda todo exactamente igual que siempre para todos Así que nadie se preocupe Pero es un mejor servicio para todos, es más rápido el acceso Sí, tal cual Es mejor para todos, solo que es exactamente igual para todos Así que todo cambió, pero todo es igual Hay que venderlo, hay que venderlo Increíble Es mejor para nosotros Tal vez Quizá Ni siquiera Sí, en una de esas Bueno, estamos grabando el domingo Post-bicentenario de la independencia Sí Y justo hoy estaba viendo en la tele Estaban los de mis padres Y estaban viendo todos los actos en la cancha de polo Que estaba Mauri, que se yo Y en un momento Macri se va Sí, se fue Y... Alegó que le dolía algo porque estaba muy cansaduchis Claro, estaba muy cansaduchis de venir de Tucumán Y cayó medio tarde y se fue antes Y justo cuando se estaba yendo Había una de las tantas bandas de diferentes países Que estaban tocando ahí en la cancha Y estaba tocando la marcha imperial de Star Wars En serio Y se fue con la música de Darth Vader Fue genial Me imagino Se hicieron un banquete con eso Algunos en Twitter Seguramente, seguramente Fija Pero bueno Después volvió Dicen Ah, volvió después El regreso del... Sí Le pusieron claro la otra canción Claro, se nota como las bandas se aburran y tocan cualquiera En un momento uno de la banda de Francia Empezó a cantar Creo que mi Buenos Aires querido Con una tonada francesa Nada que ver con nada Bueno, Gardel era francés Así que tanto no le pifió Pero... Y después unos yanquis También Un grole que tocaba la trompeta Dejó la trompeta Y se puso a cantar Tipo negro yacero Ajá Y nada Cantar tipo sinatra también Todo un poco Había visto un video en internet De una banda Eh... No sé si eran tipo granaderos o algo así De Estados Unidos No de acá Que estaban tocando la canción La intro de Game of Thrones ¡Toro! 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 Y además hay bandas de otros países que tienen que hacer algo más o menos popular ¡Patrio o vitres! ¡Bitres! ¡Uy! La niña bonita ¡Ya soy masturbante! Soy menor Lo aclaro Sí, para que no te toques Antes de que te toques La ves con esos senos y decís No, esta chica tiene como 40 y largos Y no, no, es menor No, no, las tetas se las regalaron a los 15 ¡Ah! Como dice el rumor El mito urbano de Luisana Lopilato Dice que tiene las tetas hechas Fiesta o tetas le dije Fiesta o tetas Y dijo me doy las tetas y las fiestas vienen después ¡Ladar! Ni una menos, estoy abajo, eh Aclaramos Sí, aclaro, ni una menos Ni una sola menos Ni una sola menos Ni una solita Ni un pecho menos ¡Ay! Podemos hacer una cosa Yo es que te pasaría a marcar blanco Para que... Una intervención Una intervención urbana Pero esto No sé Proba a ver si funciona En una de esas Está un poco complicado ¿Eh? ¿Qué estamos haciendo? Alguna pesquita de color blanco Alguna... Algún detallecito en la cara, quizá Se diseñó Qué bueno Qué lindo Qué lindo Nadie va a entender esto de los oyentes Pero no importa No importa Este... Así que eso sí Pasó la fecha patria Sí señor Hubo mucha indignación Por unos dichos de nuestro presidente Al rey de España ¿Qué dijo? No te enteraste Lo invitó No tenés gente en Twitter boludo No tenés gente en Facebook Sé que lo inventó Lo invitó Medio que le chupó el culo Y dijo que... ¿Y cómo se enteran de esas cosas? Querido rey Los argentinos Estábamos muy angustiados De separarnos de España No... Mentira ¿En serio dijo eso? No te creo Me imagino Nuestros próceres Angustiados por la separación de España Querido rey ¿Pero estás codiendo? Angustiados La gente se... ¿Angustiados? Se sacó la pija Y se fue sacular en la pantalla Seguro que estaban angustiados Porque es una movida complicada Separarse Pero no sé si estarían Particularmente Tristes Yo calculo Era separarse No... Yo calculo que lo que quiso decir Es lo que dijo Howard Que es tipo... Pero bueno Lo tiró en un tono Y además dijo querido rey Sí, sí El querido rey me doy lo que... El 9 de julio Al chuparle el culito rey de España Quizá... Habrá que asesorarlo un poquito No, Macri Chabón, no diga No hable No en сердimo ¿Déca en 2019 no...? Así que bueno, chile Vean todos los brillos del mundo Pero está muy bien ¿La intervención quedó lindo? Sí ¿Si le vas a sacar la foto con o sin問ar? Ambas Ambas Dejo a tu criterio cual queda Está bueno Cualquier cosa le saco a torcito Igual le iba a agregar otra cosa mas Pero... ¿Quieres que te lo baje? No Un ojo morado Comedy Cosas que estés bien sodomicada y sometida Después la gente Qué raro que no te hayas enterado Porque todo el mundo Todo el mundo No, pero mirá que en Facebook Tengo mucho antimacrista Y nadie dijo nada Y Twitter no tengo Estaban ocupados Comiendo tortas fritas Seguramente ¿Pero cuánto lo dijo esto ayer? ¿Ayer? Ah, no estuve muy metido Mañana llego Abro Facebook Explota eso Yo me enteré por los memes Y dije no entiendo No entiendo Me metí en la nación Los nene, los nene ¿Qué memes? Los nene Los nene de Facebook Me metí en la nación No estaba Obvio que no Obvio Blindaje mediático Después dije Ya es donde va a estar En diario registrado Me metí Y es un sí De esa página Pero estaba Primera plana Después había una nota Que era una foto De Macri bostezando Y una nota entera Que decía Macri bostezó Faltó respeto a la patria En una fecha Se aburre en fecha patria Entra y lee la nota De 15 páginas al respecto Claro Todo así Todas fotos No se aburre dándole plata A los ojeros Pero bosteza en la fecha patria Un poquitito tendencioso Me pareció A penitas A penitas un poco Imaginaciones tuyas Nunca te aburres A este caso En fin Así que bueno Patria O Buitres Rayos Pasamos a saludar A la gente Que más nos quiere Y que más queremos Si yo no quiero a nadie Igual Bueno A la gente que nos escucha Al menos A Capuano Que lo vemos hoy Hasta que me olvide Porque después Venimos de ver a Capuano Pasamos un bello momento Con Capuano Y Capuano 2 Tomamos un cafecito En Tolón con él Y con Capuano 2 De Tierra 2 Y Sativa Todavía no tengo El detalle de Capuano 2 Pero un besito para él Si señor Nos tomamos un cafecito Intercambiamos Merchandising Y hablaremos De lo que nos dieron Amablemente Por supuesto Ellos venían de ver La película de Warcraft Que mucho no les convenció De hecho No, no les gustó mucho Nada les convenció No Tirando a poco Sí Saludito a Garrafo Pero Garrafo la re bancó ¿No? Y Garrafo la vio como 10 veces Garrafo de Brancatil y Blizzard Claro Capuano fue a ver varias veces Porque dijo No me gustó Pero pará Vamos a verla de nuevo Capuano Si tenés mucho conocimiento De Jueguchis Verla tiene otro sabor Yo no la voy a ver Porque no juguís jamás a nada No jugué nada de Warcraft No Yo jugué pero no me parece muy bien nunca Ni el Warcraft original Ni el WoW Ni nada Yo no jugué nada De la franquicia Warcraft Jugué cosas de Blizzard De hecho Los únicos personajes de Warcraft Que conozco Son los que estaban en Hearthstone Ah Silvan Silvapen Silvana De no sé qué Soy más del Starcraft Ah Mirá vos Pero el 1 Nada más Con los marinos Después el 2 No lo probé nunca Y los Sergs Y los Protos Y todas esas jodas Los juegos de Blizzard Tienen todos como un nivel De que tenés que dedicar A jugar Enfermar Blizzard Si Si es eso Y enfermarte con eso Con mil coreanos jugando al Warcraft Es como distinto Este Si yo el Warcraft 2 Es lo que más jugué Me acuerdo que me quedaba Tipo hasta 6 de la mañana Jugando a eso Amanece y no me daba cuenta Y seguía jugando Y después el Warcraft 3 también Y el Warcraft 3 cuando estuve mal de la pata Lo revisé también Es que te hacen como un entre muy fácil Los de Blizzard Si es muy lindo Es muy lindo Pero es fácil de agarrar Difícil de masterizar Si De hecho Ahora que estoy jugando mucho Splatoon Me dan ganas de jugar un poquito el Overwatch Digo Estará bueno Si es parecido a esto Debe estar bueno Después piense En la paja Yo digo No lo largo más Si fijas que lo agarro No lo largo Para niños retrasados mentales Como yo Me ayuda a sentir Que no estoy jugando a un MOBA Que es lo que es Si Si es lo que es Se llama más Que sea tercera persona Es como más lindo Que verlo en primera No es una cuestión de gustos Pero el personaje ahí Es como más simpático A mi me parece Yo te siento una Ya que estamos divagando Hasta el infinito Siento una gran brecha Entre lo que te muestran De las películas O los cortes animados O eso De Overwatch Y como se juega Que es lo que ves Cuando estás jugando Cuando estás jugando Ves personajitos De uno por uno Saltando por la pantalla Para todos lados Y cuando ves Los cortos y eso Ves los personajes de cerca Expresándose Hablando Diciendo cosas Cambia mucho Y después es muy distinto Como se juega Si mínimo Ver a tu personaje En tercera persona Estaría bien Claro Vos decís que Blizzard Vende humo Con toda esa cinemática No no Digo que le hicieron re bien Porque el juego es una cosa Y las cosas animadas Que hacen de promoción Es otra O sea que vos decís Que Blizzard es una mierda Quizás estés leyendo Demasiado entre líneas Quizás Me parece que Tenés cuidado Con lo que vas a decir ¿No? En MP3 En MP4 Y what is taking Formant by ¿Verdad que Te puedo llevar a la justicia? Por tener cuidado Con lo que vas a decir ¿Me va a llevar a la justicia? Te va a llevar a la justicia Sí, sí Te va a llevar a la justicia El mismo Así que Saben que ayer justamente Estaba paseando ahí Por Palermo Buscando alguna cosa Por la fecha pata Digo Debe haber alguna feria loca De comida rica O algo Y de repente Voy por una calle Veo mucha gente Ahí acumulada ¿Y quién estaba? ¿Quién estaba? Que no tiene parangón En el mundo entero Y en la historia No es el Diego del Estero Ni en la... Estaba hablando ahí A la gente No sé por qué Estaba él El Diego Diego Ebe Ebe De Lía Todos No, estaba así Después lo vi en el estudio Abrió su programa de C5N En la calle Con Corobertito Funes Y después estaba así Después yo haciendo shopping Lo vi con Piña Con el entrenador En este país se dice Anana No, Piña Anana 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 Yo no voy a decir esto Oh my god Pasemos please A otra cosa ¿Podemos arrancar los saluditos? Sí Arranquemos ¿Les gusta? Saluditos de rayos Para los que nos dejan mensajes Saluditos de rayos Para los que comentan en Facebook Es un saludito y un fuerte abrazo Para vos Sí Saluditos Quiere arrancar Yo arranco F. Antonio Sí, perdón Está muy ocupado jugando de Candy Crush Tal vez Arranco yo ¿Cómo vas a decir eso? Ustedes busquen lo que quieran Sus respectivos tabletos o celulares Mientras yo estoy mirando Lo que ya está escrito y abierto Igual te voy a comentar algo Joder Vos nunca hablas en saluditos No, es cierto Y pasa que viste que Joder Si no está en inglés Lo lee raro Yo lo que hice Fue arrancar con las cosas de Twitter Y ahora te las delegué por completo Y entonces no digo nada No, no Hoy vas a leer Bueno, arranco con Febuyo Dale Boomerang Que dice aguanta rayos viejas Francisco Heredia Que se puso a jugar al Star Foxero Y lo bancó mucho Y se quedó súper enviciante Como dije yo Tiene razón No sé si tiene razón Sí señor Este Gran juego, ¿eh? Lo bancó Migotti De Julio Falkenhagen José Miguel Espinosa Ramos Que nos pone una fotito muy linda El gallo Claudio Qué lindis Y el perro famoso Nunca más vi ese dibujo Sí, porque dejó de existir Pero Vaxoani lo enganchó cada tanto Pato Luca Cayó en desuso Sí, el gallo Claudio del perro Desaparición del mapa Nunca me gustó demasiado Y de Warner había mejores Me parece Había mejores Eran de la B Gallo Claudio Despedida González De la B Muy fuerte Maxi Rodríguez Carlos Amato Manuel Martín Que nos pone una foto De un águila calva Ah, sí, se me llena de orgullo el pecho Con esta demostración patriótica Y el pene también De otra patria Que no es la que me acoge Sí, pero el día de la independencia Ya pasó hace como Seis días Sí, señor Sí, señor Ya está O sea, el cuatro, ¿no? Estamos hablando Claramente De los Estados Unidos De sí Che, ¿es calva o no es calva? Porque pelo no tiene Pero tiene plumas Yo diría que esta no es calva La calva es calva posta Le faltan las plumitas En el cráneo Claro Este Que veo un buitre Igual franciscano Así con toda la La islita Sí, ponele, ponele Falcon Hagen de nuevo Que nos manda el El soundtrack de Dangerous Men Que es terrible Te taladra la cabeza El loop constante Sí, por soundtrack Nos referimos a esos Tres segundos de MIDI Sí Que duran Veinte minutos Sí, a eso Y mucha gente diciendo Que se la faró Una tosia mierda En YouTube Que puede ser Que se la afanó a posta O no Que se la afanó ¿Qué? Que la afanó la música A Toysha Mier Al juego de Pedra Parece medio así Es muy parecido Puede ser que la haya choreado Juanfer Romero Jeremías Beltrán Que nos pasa El video America Fuck yeah America Fuck yeah Por noticias gringas Gracias Hoy no tenemos Hoy no tenemos Algunas de las noticias De Pokémon GO Son gringas Así que Tony gana Aunque pase un link De la banda Y con el Rock Sí, el tío jugando Con los muchachos Es increíble Ese video Estaba entero Estaba a un 99% De sus capacidades Maradona A pesar que el video entero El capítulo entero Y Araceli también Estaba a un 99% De sus capacidades Estaba enteramente El 1% Son los pechos Enteramente partible Actúa bien En ese capítulo Sí, estaba Podía hablar Todo Se acordaban las líneas Ahora también se acuerdan Las líneas No se lo puedo olvidar Ni una menos Le voy a contar otro chiste De época Resulta que viene el Diego Y le dice Y yo te Tengo una noticia buena Y una mala La buena Es que dejé las drogas Y yo te le dice ¿Qué? Ah, bueno No sé si es muy buena Que digamos Pero bueno Ponele Bien Te felicito ¿Y cuál es la mala? Que las dejé en tu jarrón ¡No! ¡Se lo dijo! Chiste de los 90 Que ya caducaron ¿Qué jarrón que te pase eso? Es Sí Eh Nahuel Nahuel Miss Muerte Que nos pone la banda Color Rock Con nuestras caritas Qué lindo Yo soy Fabián Bena Lo banco Y joven es Es bastante así Pero yo no soy chuequi Eso es un poco chuequi Tengo la pija un poco chueca Pero eso es un poco chuequi Eh Nicolás Ferro Que nos manda El video de Araceli De Capanga Ah que lindo Una falta Un respeto total Me imagino Y debería ser el equivalente A venir Raquel De los Auténticos de Galante No lo escuché del video Pero bueno ¿Lo ponemos en tiempo real? A ver ¿Parecerá ella? En el video No creo Lo voy dudando De un montonazo No se presta mucho ¿Qué banda ladré? Sí Mal Mal Después de pegar dos hits Prefiero Es de fiesta No es de locura En esta onda Prefiero los Auténticos de Galante Mucho Me parece mucho más mal ¿Preferís al hermano Rodrigo Bueno? Uy uy Están ahí eh Bueno suficiente Pero bueno Un saludo Muchachos Este Y Christian Ray Que manda Neon Genesis Es excelente Goku Macri La presentación de Evangelion Pero con Macri Sí Hay muchos memes De presentación de Evangelion Con distintos personajes Hay uno con Ford Claro La versión con Macri Es increíble La mostraron mi hermano La otra vez que fuimos a Volvimos a Al Rosestales de Vividos Hacía como 6 años Que no vivimos Y a la vuelta Entonces estábamos pelotudeando Y pusimos esto Y listallamos Las cosas que están escritas También Sí Sacarrió y Pinedo Genial Genial Te ve muy bueno Un saludo a Taringa Sí Candidato Roy Por el videíto Ah sí sí Anotalo en tu super Super mente Super cerebro Super privilegiada Memoria Martín Ferrón Que nos dice Siguiendo las recomendaciones Que ir a Tato En cierto capítulo Vimos con mi novia Pink Flamingos Y Bad Biology Hoy tenemos el mascota Un Penegracia Rayito Y nos pone ahí La imagen de Bad Biology La portada Sí 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 Vio la película Y es espantosa Bien Bien por él Supongo Bien o mal Depende de que tal Le haya pasado Emanuel Pedros Que nos pone Una fotuchis De Shumanji ¿No? Sí ¿Qué año es este? Es el meme De escuchar ¿Entendés? Escucha la cordial Y yo tipo ¿Qué año es este? Dan Agostina Mucci Que Le comentó a un amigo Sobre el torneo Alfajoril Y quienes habían competido Que es lo primero Que le dijo Que el Terrabus Si tenía un gusto Como a Limón Tienen mucho razón Esa chica Increíble Bueno Diego Coronel Excelente programa Manu Padilla Ah el video de Guido Cascas Jugando al Conta Muy bueno Sí famoso Muy bueno Famoso Ah sí famoso Y muy bueno Solo que ya no lo vi Después lo vas a ver Porque ahora ¿Sabes qué? Los juegos son Una cosa de loco Cosa de loco Sí Martín Que nos pasan noticias Que vamos a hablar después Lucas García También Vamos a hablar después Iván González Gonzalo Payares Que nos manda Un update En la cerveza El Castor Invasor Sí Qué buena etiqueta 2.0 Muy fuerte Muy buena La banco Así medio Porteniesca Fileteado Tanguera Y dice Castor Invasor Un orgullo Ya me parece Que tenemos Tenemos una punta De alguien Que puede llegar A traernosla Que viaja Frecuentemente Amar de plata Así que si querés Excelente Pasarnos los datos Y cuando haya producción Hacemos un intento De traer Una Castor Invasor 2.0 Para degustar En vivo En este programa Sí Le hacemos el chivo Todo Obvio Por favor Nicolás Rey Nos pasa Otra noticia De Pokémon Go Que ya estaremos Hablando de ella Mucho Pokémon Go Capuanito Que lo acabamos de ver Ay Besis Y Edu Nuno y Sandoval Que nos pasa Un update A Emplema Hice comentario Joder Lo amplio Dice A pedido de Castor Estuve viendo Acerca de los dulces Y golosinas paraguayas La verdad Es que no hay Golosinas nacionales Prácticamente Todo se importó De Argentina Brasil y Chile Etcétera Como he notado Ya en el super Cuando fui allá Es como Le hicimos la guerra La triple alianza En golosinas también No dejamos Que ellos generen Sus golosinas Y se las metemos nosotros El tema es que Más que nada Por los precios Sale más barato Importar que producir Aparte También es por la calidad De los productos Y la preferencia Ante los nacionales Lo que si abunda En contrapartida Son los postres Nacionales De estos si hay variedad Ya que tienen más tradición Y la gente prefiere Preparar sus propios dulces Como el dulce de guayaba Eso es verdad Está por todos lados Es como el dulce de leche De allá Dulce de mamón Miel de cana y azúcar Con queso Con queso Muy raro Torta negra En otros varios La preferencia por lo casero Siempre supera Algo envasado La única golosina Propiamente dicha Sería el maní cuwi El maní molido Que es una barra De maní compreso O su par El kai Ladrillo En guaraní Significa ladrillo De mono Que es básicamente Un turrón de maní compreso Con dulce de leche O miel Que hacían anteriormente Los indígenas Otra cosa que puedo aportar Es el mosto Que es Jugo de dulce de cana y azúcar Que se sirve el ade Que es riquísima Eso sí Diabetes asegurado Tiene alguna Similitud Con las golosinas Que nos mandó Lila Puede ser De Tucumán Que son cana y azúcar A full Miel Ladrillos de cosas Mucha miel Mucha cana y azúcar Mucho dulce condensado Ni en medio de la zona norte Toda esa parte Hay otras cosas Pero creo que se entiende la idea Si por ahí puedo mandar Algunas cosas En algún momento Avisen Cuando se caen de vuelta Por acá Las birras El Fernández Lo invito yo Amo Gracias Yo particularmente Voy a ser yo el que vaya Porque es el que tiene Familia La vas a poder tocar a Castorcito Nomás Sí 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 Salvo que vayamos todos De excursión loca Por el mundo Y nos quedamos todos En tu viejo Bien Cuando juntemos Mucha planta en Patreon Hacemos un tour mundial Rayos por Latinoamérica Primero rayos por Latinoamérica Primero el tour latinoamericano Vemos y subimos para Canadá EU O nos vamos a las Europas Sí Sí Y también hoy les estaba comentando Que el chipá O el chipa Porque en realidad se dice chipa Chipa El chipa de allá Es distinto al chipa de acá Más grande dijiste ¿no? Y acá tenés los chipacitos Que son los bollitos Esos chiquitos De allá no existe eso Qué vergüenza lo nuestro Estos son como panes grandes Bien Una vergüenza Una falta de respeto Y un atropello a la razón Bueno No se pueden tener Unas leves diferencias Cualquier es un señor En otros países Cualquier es un ladrón Era posible Y así te paso a YouTube Donde Facundo López Nos critica Que Toy Story 2 Mejor que la 1 Muy polémico ese comentario Es cierto Pasa que la 1 Es muy fea visualmente Y es dura Es dura Y es la primera película De 3 del universo Sí, sí Pero como historia Está muy bien Es cierto eso Carpincho López dice A ver si los católicos me apoyan ¿No sería Germán Palacios Un excelente Juan Salvo? Sí, yo estoy de acuerdo Tony te apoya a Carpincho Y también comentan por ahí El mejor Juan Salvo fue Néstor Kirchner Salvo que Se murió Julián Juárez Dice también Es buena Siempre lo vi como Federico Elía El Gordo Casero Como Fabali Esa es buena también Eso también puede ir Y Dolores Fonsi de Elena Puede ser Igual se muere el toque Fabali puede ser el otro El que está con Capuzotto No, no se muere Elena Elenita y Martita No, no se mueren Elenita y Martita Pero no aparecen nunca más No, sí aparecen Se pierden en el limbo De la Spoiler del Eternauta De 1932 Al final Se pierden Se pierden en el limbo De otro momento Él se pierde Él se pierde Él se pierde Y busca Elena y Martita Claro Sí, sí, buscando Elena Elena y Martita La conchita de tu madrecita De Fabali haría muy bien El Gordo Este que está con Capuzotto En una película Ah, sí, sí Luis Luque Luis Luque A Fabali me lo imagino Como de caro O quizá me estoy confundiendo Puede ser, eh Ojo Es más grandote Me parece Que cago un pierdo Ni menos Virgo Hijo de mil putas Saludito Salud Pablo Sánchez Que nos empezó a escuchar Hace poco Un saludo a él Robert Nolli Dice Que está En plena juntada familiar Dice que se le pegó El maestro Maestro Los chistes remates Rebuscadísimos Che, che, che Es como que rebuca Y los guchis Uchis Así que Tontis y huevis También Sí, no Tomate un descanso De nuestro podcast Maestro Te va a hacer mal Si no vas a perder neuronas Rastrillo Games Somos el único podcast Que pide que no los escuchen Sí Porque eso Es un atentado a la salud Boludo Sí, es cierto Rastrillo Games Mister Anónimo 211 Que nos dice Buen podcast, chicos Gracias Sharing Franvenom Tipo medido Que nos recomienda Fumándose mierdas The Visitor Y Made in China Voy a agregar cosas A la infinita lista De fumándose mierdas Tal vez AJ Sur O AJ Sur No sé por qué Lo leí en inglés A J Mierda 200 años Para que vos digas eso Que nos escuchen Un vuelo A Tierra del Fuego Sí, muy bien Candidato Para, ¿cómo se llama? AJ Sur AJ Lo voy a anotar Anotalo el coso transparente Bueno Lo anoté el coso transparente Lito, ya ganó Porque vamos a usar el coso transparente Para poner el mejor allende LUNFA Julio Fackenhagen Que nos escuchó pasado de rosca Terminando la entrega Federico Estabile Mr. Mr. 681 Gorboso Ese Jamás Me escuché O tal vez Que se ríe el momento En el que a Tony Le agarró una CD En realidad creo que era Más bien Un moquito atravesado Rekyu Doggy Este Totem Monstrous Miranda Uh, Miranda Uh Uy Uh, Miranda Mira, yo te digo lo que debes hacer Al mismo no se escondías Acuérdate Sí, 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 sí ¿Es un solo? La guitarra de Lolo Es la guitarra de Lolo Claro que sí Juan Ferrari Mejor momento de la semana Es la mañana de jueves Con los rayitos Ay, gracias Otro que le gusta perder neuronas Mateo Joaquín Que tiene una foto de Ford Del comandante Del comandante Del comandante Que nos manda un mensaje muy largo Y abajo pone postdata Castor enfermo homosexual De mierda Tranga Tranga Digo, no, no, no Tony enfermo homosexual De mierda, por favor Elías Jiménez dice Se está auto vendiendo humo El de la película de Tetris No verdad Se está auto, no sé Sí, se autoconvence De que va a ser una trilogía Sí, está hippeando fuerte Pero él solito Hippeando fuerte Hippeando fuerte Hippeando fuerte Y Julián Juárez Hippeando hasta la muerte Bueno, ¿Quién es el oyente? Falta Twitter Ah, bueno ¿Qué lo va a leer, Jóvar? Sí Tenemos a Garrafito Que nos dice Muchachos, ¿tienen qué de la web? Sí, puede ser Después lo arreglamos Visito también para Franke Purple Franken Purple Augustin Simpoli Franken Furter Xcabeza Radio X Que nos dedica a un algo Scar McLean Richard Kelebra Science Y Poveru Textex Asterisco Joa Martín Sin Alma Gustavo Schneider Robot de Malvadisco Lucas Guerra Games Robot de Malvadisco Robot de Malvadisco de nuevo Julio Xcabeza Remi Y ya llegamos a... No había tanto de Twitter hoy No Suerte para mí Y a todos nuestros oyentes Les quiero dedicar Este saludo Que próximamente va a estar en la botonera Nos la acaba de mandar Nardone por chat A ver Como sugerencia ¿Qué manera de no cogerse a nadie hermano? ¿Qué manera de no cogerse a nadie? Sí señores Esos somos nosotros Ese soy yo Como decía Iori al final de la entrevista de la Playstation Ese soy yo Ese soy yo boludo Yo les hice una sopa Sí Se ofendió porque Uno le dijo Ah Parece la violencia Rivas Ese soy yo Ese soy yo hermano Muy bien Muy bien Muy bien ¿Quién es el oyente de la semana? Porque ya está dibujada Se está yendo en un avioncito A tierra del fuego Que es tan linda Y transparentosa Transparente No así la elección del oyente Que no fue transparente No fue transparente Absoluto Fue 100% unilateral Podemos hacer el mapa posta de Argentina abajo Viste como hacías en el colegio Que tenías como el papel De calcar arriba A mí nunca me hicieron hacer eso ¿No? Mi vieja me contaba Que cuando ella iba al colegio Le hacían hacer eso Con lumini tinta china No, no Eso tampoco Una cana de Romperle las pelotas a la gente Increíble Eh, bueno Está muy lindo el papel Pero hay que poner algo atrás O sea que No sé Desfitea el pulposa No, mirá Se ve, se ve Más o menos se ve Sí, más o menos se ve Bueno, ahora lo pincho Mientras tanto ¿Alguien me lee los patrongos? Sí, los patrones de esta semana Que siguen estando golpeados Por todo el temita De las tarjetas Oh, qué vergüenza Pero Vimos Hay una parte Donde vos podés ver Quienes se bajaron Y quienes no Y no, no hay No se bajó nadie No, no se bajó nadie Están rechazando mucho Así que Si pueden arreglar los problemas Arreglenlos Si no, tal vez se arreglan solos No sé ¿Patrón o muerte? ¿Patrón o muerte? Sí, señor ¿Patrón o buitres? O buitres También ¿Qué quieren, eh? ¿Ser buitres? ¿O ser patreons? Piénsalo Tienen que elegir Una de las dos cosas Así es este país O chorearle al país O que le choremos nosotros Digamos Está teniendo dificultades Para ingresar Ahí está No, dificultades no Tarda un poco en cargar Bueno, y los oyentes son Los de Rayos Catódicos son unos putos Sebastián Barro Manuel Barrera Matías Zaya G Juan Nardone Facundo Valiente Agustina Pedraza Link Saver Ferrini Aperna Bocano Whatsapp Maxi Carrión Perotti Nicolás Lucero Dieguito de Carlos Kevin Raúl Agüesosa Raúl Mandias Luciano Ripi Boconcha Nico Sarsotti Cristian Jara Sebastián Cruz Gazu Santiago Quiroa Jorge Peiret Jack Po Maxi Laurna Garay Emanuel Basán Garrafo Pato Londites Y Yago Hermosos Todos Ellos son todos Los oyentes Que nos quieren Más que a Nadie en la vida Nosotros no queremos Más que a nadie A ellos también Sí Che que rico la comida Que está entrando Sí, 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 sí Sacaron la basura Empezaron todos a cocinar Se activó el domingo A la noche Y un olor de tunco Sí Bueno Y con este lorcito Tan riquito ¿Nos vamos a las noticias Más virgas del planeta? Sí ¡Avanti! Noticias virgas Son noticias virgas Noticias virgas Uy, cuanta noticia que hay Che, esperá Ollente de la semana Por si no quedó claro AJ Sur Ajotazo Si somos tan mogólicos Que no sabíamos Si no dijimos Capaz lo dijimos Pero capaz no Y nunca quedó claro ¿Sabes qué otra cosa Nos dijimos? ¿Qué? El número de la quinta Todo lo del chivo De múltiplo de cinco Bueno, ahora ya está Sí lo dijimos Dijimos que en Patreon Dijimos que en YouTube Se quedó en Facebook Bueno No nos presentamos Miren que queremos Miren que queremos Llegar a los mil Suscriptores en YouTube Pónganle subscribe a YouTube 850 y pico Falta poco ¿850 y ocho? Pero hay mil Que escuchan siempre el programa Así que pónganle Que le cuesta Suscríbanse a YouTube Tienen el botoncito Que cuentas truchas Sí Claro 858 al día de la fecha Muy bien Sí, 888 58 Capicúa Así que O lo dejan así Que el orto de Castor Pero que sea Capicúa Con tipo Ocho millones Si no puede ser Mil uno Claro, mil uno También es Capicúa O 1111 O un millón uno Ocho millones ocho También Bueno Noticias Virgas El primero está en verde Así se me corresponde A mí A cierto Tragaleche verdoso Sí señor Dale Porque chicos No desesperen El reboot De la peli de Tomb Raider Ya tiene fecha Marzo de 2018 Vamos Yo ya estaba re desesperando Y yo no voy a estar vivo Para entonces Pero bueno Yo soy el que se tiene que morir Esa temporada Ah, perdón Voy a tratar de morirme Si nos morimos los dos Se va a complicar No, me muero en 2019 Lo que no va a estar vivo Es en cine Uff Ya no estaba vivo Está agonizando maestro Le eligieron a la piba De Ex Máquina Para hacer de De Tomb Sí, sí Había sido una noticia virga Eso No me acordaba en absoluto Porque no me genera Mucho Tomb Raider Ex Máquina Y actual Tomb Raider Todo bien, eh Sí, bueno Lo he reentendido Castorcito está Sí, lo reentendí Lo reentendí Estaba pensando que esta piba Yo la vi en la película esta De Stephen Hawking Travesti Ajá Eh, ¿cómo es que se llama? No sé La chica danesa Danish girl Vikander se llama esta muchacha Vikander Exactamente Juan Carla Vikander Vikander, este Sí Sí Alicia Vikander Ahí está Alice Sí, sí Bueno, la noticia es esa Simplemente el título Ya hay fecha Ya tenemos fecha Que es el March del 2018 Ahí va a hitear los teatros Ahí va a hitear los teatros Claro que sí Muy bien Pero tenemos más Eh, reentendrás en la próxima temporada de Game of Thrones Porque no es suficiente nieve Jodeme que no es suficiente nieve ¿Y cómo va a estar yo en nieve Si no hay nieve? Pero el invierno ya vino Boludo, tiene que haber nieve Poné telgopor Tirá telgopor No podés andar lleno todo telgopor Y haciendo nieve digital Para todos los maestros ¿Alguna vez tuviste que barrer telgopor Bolita de telgopor? Sí, una vez No, no quieren No quieren Con la electrostática Se te pega a todos lados El gato por ahí El gato sale total Pasás la escoba Y huyen de la escoba Una vez en un laburo Teníamos un puff Inflado Uy, son re peligroso Yo llegué a almorzar Y dije Uy, qué cansado que estoy Me tiré en el puff Estaba roto de un lado Y salió Eyaculó Eyaculó Pero telgopor Toda la oficina Boludo Dos semanas para sacar esa mierda De la computadora Claro Y después Pasa tres meses Y seguís encontrando Una bolita de telgopor Abajo de la mesa Sí, sí, sí Lleno por todos lados Insoportable Pero bueno Podrían ser el sacrificio Mirálo Con Snow Lleno de Snow En la cara En la foto Y parece que Las locaciones Imagínate Una toma más abierta De esta misma foto Con un chabón arriba Tirando Claro Agitando una bolsa De rolito Este Parece que Las locaciones Donde están filmando No están teniendo El beneficio De tener Una situación Meteorológica Adecuada Porque las precipitaciones Del tipo sólido También conocidas Como nieve Están escaseando Así Es como se ha dicho En el podcast UFC Unfiltered Estamos levantando Otro podcast Una nota de otro podcast Que no tienen una fecha Para salir al aire Porque bueno La producción El invierno no vino En la realidad Sí Bueno ves Y de paso aprovechamos Ya que no tenemos Guión Para la siguiente temporada A que Jorge Siga escribiendo Claro tal cual Si no se muere Si no se muere Igual es una Es un Un buen anuncio Para aflojar Con el calentamiento global Porque esto Fija que es el resultado De calentamiento global Claro Quieren una última temporada De Game of Thrones Aflojen con los gases De efecto invernadero Y se vienen dos Últimas Pero si Efecto invernadero Tendría que hacer Infecto invierno Inviernadero Inviernadero Winter is coming Claro Summer is coming Va a ser el próximo Sí El último libro De Game of Thrones Se llama A Dream of Spring Un sueño de primavera Qué lindo Qué lindo El último No es el que va a salir Ahora Es el otro O sea Un sueño De que salga Ese sueño De primavera Jodido Y en la serie Faltan dos Mini temporadas De siete episodios Para que termine Definitivamente Sí Bien O sea Catorce episodios más Y termina Todo Y está ya Todo dado Para que termine El último episodio Es Game of Thrones Sí Sí Está igual ¿Quién se sentará En el Tronis Durante catorce segundos Tras ser apuñalado Por alguien más ¿Quién se sentará En esta? Yo creo que no Tony Yo creo que la trama No va a pasar por el Trono Al final de la serie Y no Va a pasar por otro lado Y se va Para mí Queda vivo Trama Revesada Que nada Para mí la serie Va a terminar Con que ya no importa Más el Trono O sea Se restituye Todo el sistema Político Y porque La verdadera amenaza Son los zombies de hielo Spoiler White Walkers Se tendrían que unir Todos Westeros A pelear contra Los bichos eso Y hacen una democracia Una democracia Representativa Agrico-Romana No Metieron zombies también En otro El primer episodio Y la primera escena Es sobre eso Ah bueno Bueno Entonces perdón Si no lo han chomullado En el medio White Walkers Está bien Caminadores Blanquis Son una especie De muertos vivos Si son blancos No pueden ser tan malos Si son blancos Capaz hay algún Black Walker negro Blanco de ojos celestes Ya está Como nuestro presidente No puede ser malos No Para nada Y de hielo Con el corazón de hielo Igual Y que viene Y te dice Llevo el invierno Chicos Pero no usen mucho el gas Segundo semestre No hay alegría Hay invierno Si señor Bien Si Este Y hablando De otra cosa Si Porque hay muchas cosas De las cuales Estaba muy conmocionada Con esas noticias Si si Esto del invierno Es una cuestión Que se enoja Ya está diciendo Bué Bué Pues emociona Porque ella también Es morocha Y Iron Man Ahora será una morocha Quinceañera Jodeme todos Y cada uno de los huevos Si hijo No compro humo De nuevo Iron Woman Aparentemente El Iron Man Alias Tony Stark Va a relegar Su manto Iron Manesco En una pebeta De Tess Morena Con alto afro Llamada Riri Williams Riri Williams ¿Cómo le entra ese afro En el casco? Es una muy buena pregunta Se le enreda No El pelo El casco tiene que ser El tamaño de la cara De ella Contra el tamaño del casco Indica que debería entrar Todo ese pelo Es bastante grande Bastante cabezona Va a quedar Me gusta la ilustración Esta buena Está atrás Tony Como desabrollamos el saco A punto de De empomársela Porque una negra Someterlo un poquito Una negra divina De una bondad Inconmensurable Pero bueno Aparentemente En noticias que no le importa A nadie Salvo el mundo Nard Va a suceder esto A nivel cómico A nivel cómico Eso va a pasar En Civil War 2 Al parecer Sí A raíz de toda la jodita De Civil War 2 Tony Stark Pasa el manto Y Riri Williams Una nena Que encontró por ahí Por la yeca Y le levantó Y dijo Vos sos inteligente Vení Es una genia Que diseña su propia Armadura de Iron Man Muy bien Probablemente No vaya a tener El nombre de Iron Man Ciencia ficción No Negra y mujer Y hace Inteligente Inteligente Ciencia ficción Escuchame Así que Esto está todo escrito Por el guionista Brian Michael Bendis Famoso Michael Bendis Que no sé Que no sé si Hace cosas buenas O cosas malas Es bueno Lo queremos A Michael Bendis A Brian A Brian A mí me gustó Polémico No sé si a todo el mundo Le gustó Pero me gustó Ultimate Spider-Man Ultimate Ultimate No sé cómo se dice Está escrito por él Es bueno A la hora de escribir Personajes como creíbles O algo así Creo que también escribió All New X-Men Cuando vuelven Los X-Men Jóvenes del pasado Ajá Creo que está escrito por Bendis Toda esa movida Se dobla pero no se rompe Bendis Sí, sí Las reglas están para Doblarlas Para doblarlas No romperlas Doblarlas Así que Puede ser ¿Se trasladará esto Al cine En algún momento? Y sí Cuando Robert Downey La papilla es que Esto pasa a ser canónico De una manera más Bien sólida En los cómics No que dentro de Dos números Lo rebute en toda la mierda Ah bueno Si pasa a ser posta postín Algunas de las películas También pasará a ser posta postín La gente con Iron Man No se pone como loca Si le cambian el personaje Y deja de ser Tony Stark Iron Man Iron Man tuvo muchas ideas Y cuentas de que No soy En el cómic De no Yo no soy Iron Man Soy Tony Stark Y después de Sí, sí Soy Iron Man En realidad Soy Tony Stark Y Iron Man a la vez Así que Que pase el manto Es medio un zaraza Claro Bueno Vamos a ver Yo me pregunto Qué va a pasar El día de mañana Oh no En el universo cinemático De Marvel Cuando los actuales Empiecen medio A envejecer A jubilar Y ya hay un par Que se les termina Contra Tuchis Y sí A Capitán América Se les terminó A Capitán América Era un buen momento Para pegar un corchazo Al final de Civil War Claro Y se comieron los moquitos Robert Downey también O sea Se les termina Un primer contrato Después lo renegocian Sí Pero cuando lo renegocian Es mil por ciento Más caro Claro Robert Downey Lo renegocia Y puede sacar Una cantidad infinita De dinero Y además Lo renegocian Por cada película No es que lo renegocian Por un paquete De bueno Tantas apariciones Sino que bueno Por ejemplo En la próxima Te rompo el orto En la siguiente Te rompo el orto Un poco más Claro Y de acá cinco películas El orto Olvidate Chris Evans Tenía el contrato Que firmó Cuando empezó Con Marvel Desde Capitán América 1 Que decía Bueno Apareceré en cinco películas Capitán América 1 2 Avengers Avengers 2 Silver Y ahora Y ahora En bolas Va a renovar Si va a renovar Obvio Si se está forrando Hasta que no empiecen A pensar un poco más En qué hacer En algún momento Van a tener que Si o si Rebootear el universo Cinematográfico Tal vez O buscar actores nuevos Y que pasen el manto Y después de Ingencia Capaz pueden hacer eso De buscar actores nuevos Y ir pasando el manto Porque los cómics Hicieron un poco eso Incluso podrían poner Actores nuevos Y decir Hola soy Tony Stark Y es otro chombo Si tal cual Si también Después de Infinitivo No hay nada Nada Es más de Ingencia Pero ya ha pasado Con otros personajes menores Tipo el Iron Machine Of War O Hulk O Hulk Pobre No hay dos películas Que sea el mismo Bueno Ha pasado DC de Superman Batman Todo el tiempo Pero DC es más desprolijo No nos comparemos Nosotros que somos Marbelitas de primera hora Con esos DCianos La novia de Batman Que era La esposa de Tom Cruise Y ahora es Ahora es Después fue Maggie Gyllenhaal En la trilogía Claro La primera era otra Era Kate ¿Cómo es? ¿Qué se llama? Kate La novia de Tom Cruise Sí, esa La boca torcida Dawson Creek Esa Dawson Creek Dawson Creek Capaz que todo esto Pertenece al mismo universo Tipo Superman Pasaron Christopher Reeve Y Manostia No tiene nada que ver Claro Bueno Es esto un poco más mezcladito Claro Y habrá que ver Por ahí Después de Infinity War Claman La bruja Escarlata Se volvió loca Y reconfiguró todo el universo Y ahora son otros actores Después de Infinity War ¿Hay algo De alguna película Anunciada de Marvel? No Es lo más lejos Que está anunciado ¿En serio? ¿Es lo último que está anunciado? Tenía anunciado Como hasta el 4032 No Es lo más lejos Que está anunciado Todo el final De la fase 3 Después no se sabe Qué va a pasar Vamos a esperar Que terminen ahí Ya está Basta Es raro que no estén pensando Ya en la fase 4 Conociéndolos Ya está chicos ¿Qué más quieren? Ustedes la pasaron bomba Nosotros también Hicimos guita Ustedes se divirtieron Listo Terminaron las películas De superhéroes Recién lo hablamos Con Capuano Antes de grabar Cierto Estaría bueno Que Capuano decía Si de acá a 10 años No hacen más películas De superhéroes Yo estoy tranquilo Yo también Estoy medio esturadito Yo me banco Algo así como Una de Marvel Y una de DC Por año Si Una Solo si DC Empieza a repuntar Concéntrense Y hagan la vida Una Una Si Estaba tratando de buscar El Marvel Cinematic Universe El Timeline Y el año que tenemos Doctor Strange Doctor Strange Creo que este año Solo queda Doctor Strange Y puede ser Estamos a mitad de año O sea no hay tanto más Creo que es a fin de año Doctor Strange Si Y después Spiderman Está para el año que viene Spiderman tengo ganas De verlo Pero es lo único Que tengo así ganas Y porque te cebo Verlo a Spidey En Civil Wars Si porque Spiderman Lo llevo en el corazón Y lo quiero ver campeón Creo que son Hay dos De hecho Tato posteó Una foto de Algo del set de filmación Que está de Spiderman Ahí colgando Haciendo el pulo para arriba Muy limpio Tato es ultra fan Y al igual que Tato Yo tengo dos personajes Mejor dicho Grupitos de personajes Que me interesan Que realmente Tengo mis mis Que los quiero Y después me chupan Todo lo demás Y son los X-Men Y Spiderman Después El resto Y los X-Men Es más que Spiderman Así que Los X-Men con Spiderman De invitado especial Que ha sucedido Seguro En algún momento En el dibujito Ha pasado En el cómic Ha pasado Menos 40 veces En el dibujito Había un episodio De Spiderman Que iba A la escuela De Javier X-Piderman Me acuerdo Y había jueguitos Incluso De Los X-Men Con Spiderman Claro Si señor Si que bueno Nada Eso Bueno Acá tengo Infinity Wars Lo último Pero Inhumans También ese mismo Ah pero se la cancelaron Al final Ah la cancelaron No la cancelaron Estaba medio en el limbo Estaba medio en el que No sabían que carajo Iban a hacer con eso Muy bueno Y el hecho de que La hayan movido Puesto en duda Quizás habla de Un posible reboot Al final de todo este Camino Puede ser Pero pará Entonces Es Doctor Strange Thor Humans ¿Es así? Thor 2017 Wales de la Galaxia 2 Ah ok Spiderman Thor Y después Viene 2018 Avengers Infinity War Parte 1 Pasa que después La unificaron ¿No? Infinity War No van a ser dos partes Iban a ser dos partes No sé Creo que hubo un cambio Hubo un cambio ahí No sé Momento de noticias Que no estamos informados Me parece que van a ser Como dos películas distintas No es que van a ser Infinity War Parte 1 y parte 2 Sino que va a ser Una Infinity War Y la otra Infinity War 2 Guión Barra La última parte De este temita Sí Bueno Cosas Han pasado Cosas muy graves Menos motivado Que la mierda De ver Cine Últimamente Yo te las veo Yo te las veo Es muy fuerte Prepárense Yo Personalmente Yo te pido una Gordo forro Porque El Diego Ahora dice Que odia a los Simpsons ¿Los odia o les tiene lástima? No Lástima creo que No se les tiene a nadie Maestro Pelealo Tiene bronca Pero lástima A nadie Vamos Vamos Sí Porque el Diego Estuvo en un Programa radial Del radio abierta De Moreno De nuestro amigo Guillermo Moreno Y estuvo con Ebede Bonafini Y algún par de ¿Qué lo dice? ¿Qué lo dice? Está muy bajito ¡Odio! 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 No lo puedo ver Los aplaudo Y Moreno le da la mano Que Diego va a morir ¿Quién es la mina? Esa mina es de 678 También No me acuerdo ¿Cerruti? ¿Puede ser? ¿Lo abrirá Cerruti? Cerruti No, no es Cerruti También lo que me emociona Son las esponjitas Que tienen ahí Para sobre el sonido Sí señor Y EVE dice Los Simpsons y la Barbie Y la Barbie Tira a EVE Nada que ver Nada que ver con nada Todo que ver con todo EVE que se quedó en los 40 Y la Barbie Es un modelo que no Y el McDonald's De atrás Y Moreno le da la mano Porque el cuadro Está enfocando a Maradona Cuando otro le da la mano Felicitándolo Porque odia a los Simpsons Uno es Moreno claramente Que está ahí al lado Y al lado de Moreno Está Toñetti No sé si Toñetti Le da la mano también Toñetti Es nefasto Es nefasto Pensá que yo lo bancaba A Toñetti Antes de que empezara Con toda esta cosa Cuando estaban En las épocas de Creo que empezó en CQC Empezó en CQC Haciendo de boludo Digamos El periodista boludo Que entrevistaba O sea Incomodaba al entrevistador Al entrevistado Porque era muy tarado Digo el insoportable De Tinelli Claro Qué buen humor Sí 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 Como leí en Reddit Esto es Los Avengers De la vergüenza ajena O sea Es como Se juntaron El hambre Y la gana de comer Como diría mi abuela Bueno Maradona Moreno Faltaba No sé Delía Pero Moreno No entiendo un choto Que la sabe Que entienda los Simpsons Moreno No son los Simpsons Tampoco es física cuántica Es un tipo de 70 años Que todavía está pensando Son dibujitos animados amarillos Qué sé yo Sí Igual No solo estoy hablando De esta frase Estoy hablando Del contenido general De esta charla Igual Tan copada Y constructiva Sobre todo Para todo Como nosotros Hacemos cultura Con el Igual A favor de Maradona Y a Arenga Hay una parte donde Moreno dice algo tipo La patria no se vende Igual que el Diego El Diego nunca se vendió Vamos Diego Y lo empiezan como a Arengar Y lo aplauden Y se seban Como que se jaipean Entre ellos En defensa mínima Defensa de Maradona Decía La televisión argentina Es una mierda Y no tengo nada Para ver en la televisión Si fuese que me gustan Los Simpsons Vería Los Simpsons Pero odio a Los Simpsons No lo puedo ni ver Hasta la parte de odio De Los Simpsons Lo bancaba Claro Venía bien Igual estos cambian Seis meses Y sale Maradona Aguante Los Simpsons Capaz se me sacaron De contexto Y me refería A las últimas temporadas Y es medio Es medio símbolo Maradona y Los Simpsons Están ahí Pero yo digo Sí tal cual Ahora Después el argentino Le perdonó muchas cosas A Maradona Los Simpsons No creo que sea una de ellas Sí es complicado Te pones a negociar Y es tipo Maradona O Los Simpsons Ay que difícil El Diego nos dio Mucha alegría Pero Los Simpsons Que los dos Decayeron ¿Qué preferís El gol de Maradona En los ingleses O el episodio De Homero Va a la universidad No pero yo En el campeonato del mundo No creo que lo cambió Por Los Simpsons Muy fuerte Pero Los Simpsons Fueron campeones En el amor del mundo La manis La manis De Dios Nos puso el mapa Con ese manotazo De ahogado Nos puso el sí Claro Nunca estuvo invitado En Los Simpsons Maradona Estuvo Pelé Y no estuvo Maradona Estuvo Pelé Estuvo Cristiano Ronaldo Y no estuvo Maradona Estuvo Messi En última temporada Y de las últimas 15 temporadas No sé capaz Por eso los odia Por eso los odia Puede ser Puede ser Igual Dale tiempo En un año Maradona aparece No aguante Macri Sí Maradona Es el tipo Maradona estuvo con todos Estuvo con todos los gobiernos No era que no se vendió Y que aguante el Diego Y que no se vendió Hoy ya salió diciendo Aguante Los Simpsons Son maestros Los más grandes del mundo Pero no solo con todos los gobiernos No sé no Con todas las panquequeadas Que pudo haber habido Todo Todo Pelé hijo de puta Después abrazándolo En su programa No resiste un archivo Pero de la misma semana Maradona Es terrible Es terrible No sabe ni lo que dice Pero bueno Mañana Te la afirmo Mañana Maradona aparece De invitado a Los Simpsons Y cambia Cambia todo Cambia todo Totalmente Por ahí aparece Messi Maradona Juntos por ahí Que se apuren Los Simpsons Invitarlo a Maradona Pero bueno Y va a aparecer Una cabeza de Futurama Más que como Bien Si Terminan las noticias virgas Pero tenemos un mini Combo En la sección Coso Hoy tenemos Primer bloque de Xtrelars ¿Por qué combo tenemos? Porque Hay tantas noticias De Pokémon Go Podríamos poner La cortina De la noticia esponja ¿No? Porque Si Si Vamos Vamos Va Si Noticias Pokémon 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 Go Por favor No es Pokémon Es Pokémon Go A partir de ahora Es muy gracioso Porque nosotros Que hablamos este idioma Suena de una manera Que para el resto no Es Pokémon Go Es Remongo Está muy bien Pokémon Siempre lo fue Pero ahora Más que nunca Más que nunca fuerte Odio Pokémon Odio 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 Pokémon Go Pokémon era Barbie Esperá 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 Podemos primero Mencionar Hay gente que por ahí No sabe que es Pokémon Go Vamos a hablar Gente que no escuchó Los numerosos A la mierda Hay un montón de menes Los numerosos episodios Donde hablábamos Y hay un montón de episodios De rayitos Pero por las dudas Siempre hay un público No tan virgo Y vamos a hacerles Una pequeña explicación Jueguito Para celulares De Pokémon Donde vas por la calle Realidad aumentada Vieron cuando Agarrás la cámara De tu celular Y mirás a través De la cámara De tu celular Aparece un Pokémon Y haces gesto De como que le tirás Una pokebola Y te atrapás Y los tenés que atrapar A todos Y para eso Te tenés que ir Caminando por toda tu ciudad Yendo de acá para allá Me da ahí Un Charmander En Berizo Y te vas Y se lo casas Después No sé El cuartel Que estaba en el medio Del riachuelo Y te tenés que meter Y le tirás una pokebola Con el cacho Te tenés que ir A locaciones reales Claro Están dispersos En el mundo real Y vos tenés que caminar Cual si fuese Una persona humana Con el celular prendido Utilizas geolocalización Te geolocaliza Y tenés que Pokemonear En los Pokémon Pero no es tanto El mundo Si no es más Por ciudades Por ejemplo Si lo instauraran Oficialmente En Buenos Aires Por ahí Te tenés que recorrer Todos Buenos Aires Pero no más que eso Claro Si no te vas a la Patagonia Y no encuentras un Pokémon Y en la Patagonia De haber algún Pokémon Igual lo bancaría Bancaría que fuera así Estaría buenísimo Pero te irse a la Patagonia No Agarras al ave legendaria De hielo Te tenés que ir a A que la Charperito More Sí Estaría buenísimo Es una excusa Para viajar Claro Pero es raro Porque esa es una excusa Que te sirve a vos Para ir hasta allá Porque allá Hay un ave legendaria Para vos De hecho aunque vive allá No tiene los bichos comunes Pero tiene un ave legendaria Ahí al lado Tiene que ir a A la Pampa Que está El armadillo loco ese Claro El Tatucarretas De Pokémon Tatucarretemón Tatucarremón Porque les comento Empezamos con un roster De noticias de Pokémon Sí Pokémon GO La primera dice lo siguiente Suben las acciones De Nintendo Con la salida de este juego Increíble Eso es lo que este juego Tiene que ver con Nintendo Sí Pero se incrementó Tiene que ver De Pokémon Company Y pertenece a Nintendo Sí Pero ¿De Pokémon Company Está haciendo este? No Lo hace Niantic ¿Ves? Es cualquier cosa No Pero los derechos Los tiene De algún modo indirecto Está licenciado Para que lo hagan ellos Fija Pero las acciones De Nintendo Se levantaron No Eso te lo creo Porque la gente 10% su valor Un montón Fuerte Fuerte Un tocaso En su nivel Más alto De los últimos meses Wow Dos últimos meses No es mucho Desde que salió Último juego De verdad Hasta ahora Pero bueno Aporta a la compañía Un valor general De 23 mil millones De dólares ¿Qué te parece? 10% son 23 mil millones Más allá de que Nintendo No hizo un carajo Con este juego No Jamás Figurar Jamás Jamás Estuviste en la vida Del Pokémon GO Igual con la cantidad De gente que va a morir Al respecto de este juego No sé si esas acciones Nintendo dice Yo lo inventé ¿Vos inventaste Pokémon? Jamás Jamás Te me escupé Ese mi llamote Y Así es como Pasamos a la siguiente Que dice Desastroso lanzamiento A nivel mundial Porque no todas son buenas Maestro Hay pálidas también Con servidores colapsados De este mismo juego Obviamente Y además Bueno Además Vamos a ver el link Que Howard va a abrir En este momento Sí Hubo un problemita No se esperaban Tal éxito Y colapsó todo Colapsaron todos los servers Sí Bueno Igual el problema fue que Para mí Lo que trataron de hacer Estos pibes Es decir Bueno Vamos a ir De Apokis Primero Salimos en Australia Y Japón Y después salimos En otros países Y así En Estados Unidos ya están ¿No? Sí En Estados Unidos Creo que sí Pero para mí Trataron de hacer Que la salida oficial El día que abrieron Fuera Tipo a las 12 A las 00 horas Y como el planeta gira Sí Primero arrancaron por Australia Y después fueron arrancando Por otros países Hasta dar toda la vuelta En un día Y en el nanosegundo Que apareció En el iTunes de Australia Empezaron a robarse El juego El paquete Para instalarlo Truchamente En otros dispositivos En el APK En el caso de Android Y empezaron Y empezaron todos A trucharlo De la manera más Turbia posible Se multiplicó Y se colapsó todo Y por un lado Y por otro lado La cantidad de gente Que no previeron Que iba a meterse Para probar Qué onda Los servidores Están prendidos Todavía Están prendidos Fuego Y se cae cada 3 segundos El programín Pero Jorge Contame ¿Esto va a estar disponible Acá en la Argentina En Latinoamérica? Y mira Va a estar disponible Pero en México Y Latinoamérica Vamos a tener que esperar Un poco Según fuentes oficiales Lo bueno es que México Es parte de Latinoamérica Sí Así es en la noticia Me pareció raro Pero bueno Y el resto de Latinoamérica México no es Latinoamérica Es centro Norteamérica Es Norteamérica En realidad Técnicamente Es América Latina Más allá de que sea Norte o Sur O sea Una cosa es Sudamérica Otra cosa es Latinoamérica Sí Latinoamérica Incorpora Falló la traducción De ellos Y la nuestra En consecuencia Uy la puta madre Uy Qué pedo Estas HTML Me vuelven locos Te levantan cosas Pero bueno Básicamente la historia Es que acá todavía no hay nada No sé como mierda ¿Se puede jugar esto hoy? No Si bajas la truchada En App Store no está Creo que te lo bajaste En App Store no está Porque no salió oficial Pero si te bajas la truchada Claro Nuestro amigo Fosas La ha bajado La ha instalado Tato también estaba intentando Tato también Te aparece el primer Pokémon Que creo que es uno Que aparece por default Que no tiene nada que ver Con tu geolocalización En el living de tu casa Claro Vos te lo instalás Y apenas te lo instalás Te aparece tu primer Pokémon Que puede ser no ser Charmander o algo así En el living de tu casa Lo atrapás Como para tener Sí Como para atraparlos a todos Y después Sí tenés que salir de la calle Creo que el juego funciona Hasta ese punto Donde tragos el primero Que aparece Se genera automáticamente Pero después en el mapa No hay nada Pero creo que eso Lo ubican No sé si hay un equipo De los realizadores De este juego Ubicando Bueno este Pokémon Va a estar en este punto Del mapa No sé No creo que sea random Estaba la teoría esa De que los Pokémon de agua Estaban cerca de lagunas Y fuentes Y que se yo Pero eso supongo En la ciudad es importante Para mí es random No es que ponen Bueno vamos a poner Un Charizard de acá No uno Pero Siempre se genera un Charizard Para mí es random Por áreas Tipo bueno En estas Diez cuadras a la redonda Va a aparecer alguno De este tipo Y de a poquito Van acomodando Más o menos En cada ciudad Que aparecen Donde Pero eso implica Tener conocimiento De las ciudades De cada una No sé si implica Mucho nada Porque meten En cualquier lado De repente tenés Un Pokémon En medio de una villa Tenés Pokémones Flotando en el medio De lagos Pero decían Que los de agua Iban a estar en partes De agua Sí decían Estaría bueno Que tenga Algún tipo de logística Que tenga Un poco de Sentido Algo Un poco de coherencia Un poco de cabeza puesta De decir bueno Acá va a haber Un Pokémon de este tipo En Edenor está Pikachu Por el seréctrico Es un Pokémon eléctrico En zonas que además Sean de fácil acceso Que sean medio públicas Que no te tengas Que meter en la casa Igual tampoco Vos cuando vas Por la calle Por lo que vi En los screenshots Tenés como un área Que abarca Un par de cuadras No sepa Que estés parado En el metro Donde esté el Pokémon No Tenés como Te podés acercar Sin entrar A donde hace falta entrar Entonces podés Hacer la jodita Y que lo ves ahí Al bicho No tengo No sé Se te debe aparecer Apenas pisás Cierta Imagínate como un círculo Que abarca Dos cuadras a la redonda Apenas Entrás en esa área Aparece el bicho Bueno Por lo que vi Yo tenía Por lo que había visto Era nada más Encontrás un bicho Le tirás pokebolas Capaz lo agarrás Capaz no Y listo Tirás pokebolas La pokebola Se agita Sí Y lo agarraste O no Y no te enfrentás a nadie Pero Por lo que vi También hay gimnasios Que son como Locaciones un poco más específicas Yo sé lo que es un gimnasio Joder Sí Pero no es donde vas a hacer fierros Tony No es donde vas todos los meses Todas las semanas Todos los días A ponerte chulo A levantar esos Duros musculitos Son gimnasios Pokemononchos Donde hay Pokemonías Pokemonescamente Hay un Pikachu ahí Levantando Claro Está el Pikachu Haciendo los fierros Que en teoría Ahí sí Peleás Pokemonmente Con tus Pokemones Contra otros Pokemones Ah bien Pero no sé si posta Pokemonías Pokemonescamente Clarísimo Yo lo que vi es que Este juego recién salió Y todavía no anda Lo suficientemente bien Muy polémico Igual es un exitazo Ya Mal Más allá de que Para mí no es un juego Muy interesante En sí Pero por lo que vi En países de Donde salió Y del primer mundo Ya se generan comunidades Es como un verbo de gente Por la calle Claro Que están así Todos en grupitos jugando Pasás por una parte Y ves que todos Están peloturando Con los celulares ¿Qué será esto? Están Pokemongoeando Como idea para ser guita Y todo es una genial Superó mis expectativas En cuanto a que Es más o menos Como lo que ponían En el trailer Que estaban todos juntos Así en Times Square Tirando Pokebolas Bueno Era un trailer De mentira ese Bueno Pero la sensación De comunidad Se está empezando a generar Ok Sí Hay gente por la calle Si vivís en Estados Unidos En Australia Sí Es común Incluso yo No sé lo que Qué carajo es un Pokemon Y traté de bajármelo Porque quería probar A ver si había Aparecía algo en las calles ¿Qué carajo es un Pokemon? Así que bueno Qué sé yo Salvo que la Manquén horrible Que sea un desastre Todo Y que empiece a fallar Todos los servidores Mirá Yo sigo insistiendo Que gráficamente Me parece un espanto Parece un Juego turbio de celular En lugar de Tener la estética Y el cuidado amoroso Nintendero Pero evidentemente La gente le copa Salir a la calle Y tirar pokebolas de mentira Para robar Pokemon La idea es muy atractiva Sí Le sumás la franquicia De Pokemon Que ya tiene un montón De fans Y listo Está haciendo Definitivamente Que la gente salga A la sheka A tirar pokebolas Y ¿Qué pasa cuando la gente Sale a la sheka Y tira pokebolas? Quizá Buscan Agarrar Pokemones Pero encuentran Gente muerta ¿Qué es ese Pokemon? Es un fiambre Tararán Porque sí La noticia Que nos mandó Todo el mundo Y vamos a hablar De ella Entre otras Es que un adolescente Jugando al Pokemon Go Se encontró Con un cadáver En una playa creo ¿Un cadáver de Pokemon O un cadáver humano? Un cadáver humano De una persona Que murió No me digas De maneras Menos mal que no Era un cadáver de Pokemon Era un pollo Imaginate La ciencia se hubiera Revolucionado Pero Jaila Wiggins De Wyoming Estados Unidos Norteamérica Estás explorando Su ciudad natal De River Tonga Y hizo un descubrimiento Alarmante Alarmante Realmente Alarming el Discovery Estaba disfrutando Un juego de Pokemon Go El juego de realidad aumentada Que mezcla la física Con el mundo Pokemon Y que te encobras Venía bien Venía bien Te arrastra Te desafía Eso mismo Y la piba de 19 años Saltó a una pared Hizo algo medio ilegal Y encontró un fiambre Y llamó en el 911 La mina empezó a tirarle Pokebola Y vi que no lo podía atrapar ¿Qué le pasa a este Pokemon de nieve? ¿Qué le pasa a este Pokemon Con formas de humanos? Primero llamó A suporte técnico De Pokemon Go Y dijo Después están fallando Encontré un Pokemon Y no me deja capturarlo Es uno que tiene La forma de un ser humano Todo pálido Con las piernas En lugares Creo que es un Magikarp Y tiene Pokemon Chiquitos En forma de gusano Que lo están Tiene un montón De Caterpies Así que bueno Bien Las cosas que pasan Las maravillas que pasan Cuando los Virgos Salen a la calle Mucha gente Está descubriendo El mundo exterior Por primera vez Gracias a este juego Muchos Virgos decían Hay bocha de Pokemones En forma humana Que van caminando Por la calle Metidos de traje Esto es como un MMO Como un juego Online Donde tenés Todo tipo de personajes Los renders Son de puta madre Se ven en HD Puedes interactuar Con todos De inteligencia artificial Es zarpada Si además Puedes Desde No siempre es zarpada A veces es fácil Te encontrás con un NPC Y por ahí Puede ser tu amigo Tu enemigo Te casas Te ignora Igual los diálogos Son siempre distintos Es como esos juegos Que te repiten Sí, arre zarpado Es zarpado Realmente Las locaciones Todo Sí, sí Un valor de producción Zarpado Sí, sí Las texturas están muy bien Muy realistas Todo Los efectos Para tu celular Y además podés Estar para Pokemones Con tu celular ¿Qué otra situación Mágica tenemos De gente que estaba Pokemoneando Y le sucedieron Cosas muy graves Yo te cuento Hay un tipo Que tuvo el mejor día De su vida Porque no solo Su germu dio a luz Sino que también Atrapó a un pichoto Un pichoto ¿Cuál es el pichoto? El pajarito El pajarito con forma De pito Con sí No, es una especie De paloma Mientras su germu Daba a luz Apareció un pilloto En el hospital Y lo pudo atrapar Ahí está la foto Tiene que atrapar A todos Al lado de la germu Al lado de la germu Le apareció ahí Entre la mirata abierta De gamba Y salió el pichoto Ahí y lo cazó Pujá, pujá Pujá Es un pokeball Le dije Felicitaciones Es un pokeball Es un pichoto La mina diciendo Penotudo Agarrame la mano Por favor Y el boludo Tirando la pokeball Así que Parece que ahí estaba Este es Hombre que se llama Jonathan Theriot Theriot Que apenas apareció El pokemon Dijo Oh my gosh Oh my fuck Hay un pichy No un pichoto Un pichy En la cama Y la germu Le sacó un screenshot Se lo mostró A la germu Y la mina No se enojó Ni nada Se acabó de risa Pero bueno Le hizo una revolea De ojitos Como diciendo Este virgo Le dejé que me acabe adentro Así que bueno Esa es la historia Y ahora estoy pagando Las consecuencias De la manera Más real Posible Fruto de sus pokebolas Si Si Poque leche Poque leche Hasta pokebola Venía con un cierto sentido Y por último Y por último ¿Saben qué? ¿Qué? No tiene nada que ver Con pokemon go No tiene nada que ver Con pokemon Atenti Porque llegan los peluchos De culos de pokemon Los peluchos Los peluchos De cul De Los peluchos Son peluchos De culo Esto Esto es posta Hay peluchos Que son El culo Nada más Solo el culo De algunos pokemon Este es para Shifear el infierno Este es para Garcherte a Pikachu Siempre quisiste Meterle Hay un montón encima Mirá Esas imágenes Que están ahí Mirá toda la variedad Y es Es como Una almohadita Que es solo La parte de atrás Es un llavero Tiene la cadenita Pero bien que Son los culitos Bien que la pijita Si la tenés muy finita Te entra Y le haces un agujero A la guata Pero no Hay de todo Hay productos de todo Hay almohadones Llaveros Imanes Peluches ¿Por qué los culos? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Hay mochilas ¿Por qué no? El único que reconozco Es el culo de Pikachu El resto No sé El otro es como El del perrito ¿Cuál? ¿Un Ibi? ¿Dónde? No del perrito El otro perrito El Ibi Es el único Parece un perro Que huico Lo bueno de esta noticia Es que es actual Porque es el 29 de septiembre De 2015 Vamos 2015 es actual En la derecha De todo Es el ratoncito Ah si Tiene como la colita El ratoncito Que no es Pikachu Pero también es eléctrico Es otro ratón Si son todos nueve Van a salir un montón De pokémones ahora Los pokémones ahora Son Ahora los juegos Son Cosa de locos Igual dice que Les va a ir como el culo Con esto Bueno el pokémoncho Nos ha dado muchas alegrías A pensar de que No dábamos un puto mango Por este juego del orto Ha generado muchas noticias Si no un programa Si no un programa Bastante Bastante hizo ya Algo que lo han hecho Por la historia De los videojuegos Así que veremos Como sigue progresando Esta pelotudez Supongo que van a agregar Mitro Mitro Transacciones Si Nitro Transacciones Nitro Transacciones Eso va a explotar Van a Van a mejorar Arreglar los servidores No se que mas Si Y ademas Todo esto Y esto se va a controlar Había un pokémon Ahí Se lloró en el techo Y Todo salió mal Muchas noticias simpáticas De gente encontrando Boludeces Y perdiéndose Y siendo asaltada Chocando contra autos Van como que es una prueba De Darwin En tiempo real Si tal cual Tal cual Se va a limpiar un poco La raza humana Alguien la habrá La habrán colocado Gracias a este juego De ah Estabas jugando Pokémon GO Dale una semana Conocí una mina Y nos quedamos charlando Si si Dale una semanita Los virgos se van a juntar Por ahora solo Parieron pibes Mientras el padre Estaba encontrando Los virgos Los virgos cuando se juntan En grupos Yo lo digo Por experiencia Haber estado en grupos Numerosos De virgos De virgos Se arman unos puteríos Como les gusta darle La matraca Cuando se juntan Pones 10, 15, 20 Virgos juntos Entre ellos Como conejos Se desvirgan Se desvirgan Bueno Pasemos a otro mundo O no el mundo de Pokémon O el mundo real O un mundo Que está lleno de Robotos o barlorderos Donde no hay memoria Pero si hay ciencia Aguante Claro que si El mundo de Hobart Donde se encuentran Las noticias Más científicas Y joverguianas De este podcast ¿Qué tiene la ciencia Para ofrecernos Esta semana? ¿Qué avances Que curas A enfermedades terminales Han descubierto? Curas A enfermedades terminales Específicamente No habría Ninguna esta semana Le damos un descanso A las enfermedades terminales Bien Y hablamos De planetas Específicamente De un planeta Muy raro Que se acaba De descubrir La Tierra No ¿Se acaba de descubrir Un planeta? No es la Tierra Porque la Tierra No se acaba de descubrir Pero es muy raro Es muy raro Mirá la gente que hay Es muy raro Porque es el único Que sepamos Que tiene vida Más Hemos encontrado uno Que tiene otras cosas Muy raras No Es medio tatuinesco No Porque Tiene Tres soles No Sí No uno No dos No dos Tres soles ¿Tres? Tres ¿Soles? Sí Tres Y además Soles No Gigantes de gas Que emiten luz Y calor Como los que me tiro yo La mañana Exactamente Un poquito más chicos Quizás Es un planeta gigante Que desafía Lo que los researchadores Pensaban que era posible Bien ¿Qué carajos? ¿Cómo carajos funciona este? Tenían muy poca imaginación Si creían que tres soles No eran posibles Sí, es cierto No, bueno Pasa que estos tres soles Están de una forma muy especial Uy, mirá como van Hay dos Que están girando entre ellos No, que droga Y a su vez Giran alrededor de otro Que es el que El planeta en cuestión Gira alrededor de Qué loco Es como cuando te agarrás Viste con los brazos Cruzados A otra persona Y empezás a como girar Sí Pero eso legal Es que hay otra persona más Girando alrededor De esas otras dos personas Y un planeta Girando alrededor de todo eso Eso es el planeta Ese cosito chiquito Que ves girando alrededor De un sol blanquito Es el planeta Pero Alrededor de esos dos También giran Otros dos soles Binarios Qué bello Qué bello La danza cósmica Que esto implica Los researchadores Piensan que estamos Viendo una situación Muy específica En un momento muy especial Porque en cualquier momento Uno se la estrola Uno se la pega Contra otro O entra en una órbita Que desacomoda Los dos Y se van todos a la mierda Pero eso puede pasar En 832 mil años Estamos viendo algo Que es increíblemente insólito Y que si lo estuviéramos viendo En otro momento Sería totalmente diferente Pero ese otro momento Es dentro de 20 millones de años Ah bueno Pero eso explica todo Sí La humanidad también Es algo totalmente insólito Que si lo estuviéramos viendo En otro momento Como dentro de 20 millones de años Pero nosotros Estamos dentro de una órbita estable Alrededor de nuestro querido Astro amarillo Llamado el sol En cambio Este planetoide Que gira Alrededor de otro planetoide Que a su vez gira Alrededor de otros dos planetoides Que giran entre ellos Qué delirio Es imposible describirlo De una manera coherente Hay que ver el video Auditivamente Busquen un video De Planeta gigante Que gira alrededor De tres soles Y ese planeta Puede llegar a ser habitable O no tiene La distancia con el sol Creo que es un tema Que marían mucho Porque gira a gira Claro Lo loco Nada más nunca No hay noche Ahí no No hay noche Poca noche Poca noche Los boliches cerrados Sí Lo encontraron con el Muy grande telescopio Del norte de Chile Muy grande telescopio Muy grande telescopio Muy bien Bien No encuentro Me parece que el planeta Es tipo jupiteresco Ah muy gracioso Tiene la masa de jupiter Tiene agua Y metano En su atmósfera Es un gigante de gas Como jupiter Así que no va a haber Gente arriba No me gustan Los planetas gigantes Me gustan los óleos Sí señor Sí señor Para gigantes de gas Ya tengo El culo de hover El culo de hover Oh que lindo El culo de hover Hover Es un culo Increíble ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos un robot blando Hecho con células cardíacas De un ratón Que nada Cual manta raya Ya hay muchos conciertos juntos Sí 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 Robot Ratón Células Nada Manta raya Nada cual manta raya Es que es un tema De león gieco Sí Así que cuidaduchis Steve Irwin en el cielo Porque se te viene un robot Que te va a pinchar Uy no me vas a acordar Un momento de masticación Porque estás masticando boludo Nunca Nunca hay que subestimar A las mantarrayas Nunca jamás Igual es uno de mis Voy a confesar Confesar Algo En mis entrevistas laborales Siempre cuando me decían Qué animal quería ser Yo siempre decía Una mantarraya Para confundirlos completamente Sí Un poco sí Para eso no tenía Ninguna Para que te baje el ranking De qué tan loco estás Para eso no tengo análisis Decía el tipo Tenía una buena justificación Cuando me preguntaban ¿Por qué? Digo porque es un animal Que Mató al cazador de cocodriles Ya está Más capo que eso Un animal que recorre El mundo subacuático Que es como un mundo Totalmente nuevo Por descubrir Para la humanidad Para nosotros Entonces para nosotros Sería como algo Totalmente nuevo Debe ser un mundo fascinante Abajo del agua Así que es como algo Re copado Re creativo Y además es un animal Que no es el pez más chico Del océano Se puede defender bastante bien Bien Y si se empomó A Steve Irwin Y se empomó a Steve Irwin Una cosa le digo A la de recursos humanos Empomó a Steve Irwin Porque yo también Me quieren empomar a Steve Irwin Esa es la justificación Me dice ¿Qué? Y lleva a los hijos De los pececitos al colegio Viste En Nemo Que hace eso Sí Además Re copado Bueno Este bicho en particular Está hecho con células cardíacas De un ratoncillo Y lo que hacen es Le arman como un Endoesqueleto Electrónico Y lo estimulan Con luz Le tiran así como flashes Le sacan fotos Y el chabón Cada vez que le sacan una foto Se contrae Porque esa es la joda De que sea de células cardíacas No está vivo Es simplemente un reflejo No está vivo Es un reflejo Exactamente Y el chabón hace Con un movimiento Medio mantarrayesco Está hecho con forma de mantarraya Es un reflejo en el agua Pero es nada Es la nada misma Es un cosito Semitransparente Con un cosito Metálico adentro Es medio evangelio Sí, sí, sí Es un ángel evangelio Y aparte es muy chiquito Ay, qué tierno Milímetros de alto Qué tan bonita Así que nada La ciencia choreándole ideas A la naturaleza Para hacer robots Que son más vivos Que muertos Está bien Esto es al menos 60% Células Células Es naturaleza Biotecnología Al servicio del hombre Y la raya Como Cell En Dragon Ball Z Exactamente Al servicio de aniquilar A la humanidad Como Cell Sí Cell se cogió Toda la humanidad Antes de cogerse a Goku No sé si te acordás Que se iba agarchando A todos Se los iba empomando Los absorbía Y después fue a pelear con Goku Como Nicolás Cabré Sí Un fenómeno De las medias Si las absorbe A las minas Se está agarchando ¡Oh! Se fusiona con las minas Se hace perfecto Oh sí Perfect Nicolás Cabré Bueno increíble Este mundo de joven Mientras todos masticamos gomitas Qué bueno Ninguna de esas minas Le dio la capacidad De actuar bien y vale No, no, no No, cómetelo vos Estamos comiendo las gomitas Que sobraron Del episodio anterior Sí Deja el lugar Para que nos trajo Capuanis Sí señor Pero antes de llegar a eso Tenemos la última noticia Del mundo de joven Es sobre el gran colisionador De jadrones Que encontró indicios De una nueva partícula Que no coincide Con ninguna ley física Uy la ¿Cómo puede ser eso? Hay que empezar todo de nuevo Hay que newtoniarla Todo de nuevo Ahora Hay que newtoniarla mal Del bosón Higgs Eso estaba predicho De que tendría que haber Un bosón Higgs Que le dé masa A las cosas Y a base de colisionar Jadrones a lo loco Encontraron Físicamente La evidencia De que ese bosón Existe Y ahora encontraron Un bosón parecido En otro lugar Para el cual no tienen Ninguna regla Que lo Es como ¿Qué carajo es esto? No sé Pero está Sí ¿Y qué mierda es? No sé ¿Y qué? Totalmente fuera de serie Como el típico Que te dicen en todos lados Que la ciencia te da Más preguntas Que respuestas Tal cual Y está bueno Usar la ciencia Para verificar O arreglar Teorías que uno tiene Pero de momentos Te tira como Mira Te doy esta puntita Para que te fijes Qué onda Eso no deshace Todo lo descubierto No deshace nada Pero por ahí Hace falta Otra nueva teoría De ley De todo Hay una partícula Fundamental nueva Que no sabemos Qué poronga es Y hay que ver Qué mierda hicimos mal En las cuentas Para que esté Newton lo que hizo fue Encontrar que la manzana Caía Y había gravedad Unificar Básicamente todo De encontrar Newton Dio la ley De la gravedad A grandes rasgos De manera local Y después Einstein La expandió Para hacer la teoría General de la relatividad Igual ya Newton Es old No es más Newton Es old school Pasó hace mucho Newton Es como una especie De formación De mi apellido En inglés ¿Qué? Newtown Me faltaba la segunda parte Es muy rebuscadis Pero sí Bueno Los researchadores Están buscando Qué poronga significa Desde que Prendieron el gran Colisionador de Hard Ones Hace un año Más o menos Lo prendieron A full power Antes estaba como A 50% Y ahora está A pura pija Se revienta el mundo Y están colisionando A drones a lo loco Y saltó este Este numerito Que no saben Qué poronga significa Así que Nos van a convertir Todos en espagueti Un espagueti del rock Así que Cuando haya Nuevas informaciones Sobre qué poronga Significa esta Anormalidad En nuestros números El mundo de joven Estará aquí Para informarles A todos ¿Hay grita En esta noticia? No hay grita Porque no hay dos bandos Hay cero bandos Nadie sabe Qué pija en tienda A ver Busquemos En los comentarios In the comments Claro Puedo ser la noticia De la nación Atenti Pero la nación Nos viene defraudando Boludo Están más calmados Interesante y alentador Muy bien El mundo gira y gira Es sencillo Para los comunes Como los autores Lo misterioso De la complejidad Qué profundo Increíble Increíble Te están metiendo En el tema ¿Quieren? No Seguí bajando Bajando Otro tres No hay nada No hay nada Sigan jugando Y divirtiéndose Con los choques De las partículas Pelotudos Hay algunas cosas Que saben las consecuencias O al menos Los cálculos No somos tan precisos Se van a encontrar Con esas colisiones Van a crear Un Torus Noir Que no podían encontrar Y hasta ahí Nomás no llegó ¿Eh? Torus Noir Es el negro Torus es el toroide Y Noir es negro Es un toroide negro Un toroide negro Vos no tenés un toroide negro Acá se escuchaba una cosa Qué espectáculo Más humo y humo Iluminatis en acción Iluminatis en acción Ya es cualquier Ahí está Vamos Si esa cosa sirve Para encontrar La bóveda De los K Está muy bien De los comentarios Más likeados Bien Daniel Verdura Me pide que ingrese Con Facebook Y sabes que no Muy bien Daniel Verdura Sos un genio De la grita Bien Bravo Eso fue lo único Encontramos uno Encontramos uno Es como encontrar Un planeta Que le orbitan Tres horas Increíble La gente está más calmada ¿Puede ser? Puede ser O puede ser Que la nación Esté censurando Igual ya no hay Tanto feeling Grititud No, sí Es verdad eso Es cierto La gente Después del hype Del año pasado Ya está Sí, sí, sí Es verdad El hype del odio De odiarse El uno al otro Es verdad Y ya vamos a encontrar Alguna razón Para odiarnos No te preocupes El año que viene Hay más elecciones Así que Siempre Siempre hay elecciones Todos los años Bueno Pasamos al segundo Bloque Sushi Con un intermedio Música Luchi Unas melodías De Sherioi Animadas Me parece muy bien Sí señor Para agradar al oído Chao Tengo que ser Siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos Atraparlos Mi prueba es Entrenarlos Mi ideal Yo viajaré De aquí y allá Buscando hasta el fin A Pokémon A Pokémon A Pokémon Entenderé Tu poder interior Pokémon Música A Pokémon Somos tú y yo Nuestro destino Así es A Pokémon Mi amigo es En un mundo Por salvar Pokémon A Pokémon Y nunca acabamos Nuestro valor vencerá Enseñaré Y tú también Pokémon Atraparlos Atraparlos Ya Atraparlos Yeah Atraparlos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sí, tenemos este segundo bloque y tenemos jueguitos. Vamos a contar un poco de en quién estamos, porque no hay nada nuevo, pero... Cuéntame, ¿canstorcito en quién andas? En el Splatoon, boludo. ¡El Splatoon! ¡Esplatongueando! ¿El mejor juego de... me la juego? ¿El mejor juego de la Wii U? No, pero la mejor nueva propiedad de Nintendo desde que... El del Mario. El del Mario. El del Toa... Mario. No, me parece que un golazo... vi un video de Did You Know Gaming, que decía al principio esto iba a ser un juego de Mario. El pifí que hubiera sido meter a Mario, Peach, y el honguito, tirando sepultura. Y se me hacía un Mario Sunshine, no lo sé. Es medio Sunshine, sí, claro. Pero la onda que tiene este juego, la pegaron. Con hacer una IP nueva, podés tener otro tipo de personajes, otra estética. Es medio... Esa onda medio callejera, escopada. Medio urbana, loca, medio Jet Set Radio. Sí, está muy bien. Está muy bueno. Está bien, por ahí detrás un poquito. Es medio años 2000 la estética esa, pero... Sí, puede ser. Por ahí es así. Sí, sí. Vive en el futuro y en el pasado al mismo tiempo. La ropa está buenísima toda. La ropa que te venden, las zapatillas, es como ropa de la vida real. Te gustan las calcitas de la pulpita, ¿no? Sí, aguante la... No es chifeo porque es un pulpo y no tiene pelo, pero... Yo me travestí porque era el chauncito. Igual que en el Amiibo, Amiibo Go. Claro. Como en el Reverse, mi tomo. Ese, eso mismo lo que quería. La ropa de mi tomo, que era de una pollerita. Pero ahora cambié de género... El Splatoon. Completamente, claro. Me fijé si se podía cambiar una vez que elegís a un... Porque al principio cuando arrancás el juego te dice, sos nene o nena. Y yo puse nene. Y después dije, no, pero la mitad tiene más onda. Y me fijé y se puede. Entrarse a Opciones. Acá soy trans. Entré a Opciones y lo cambié. Y no pasa nada. Así que toda la onda. Claro. ¿Pudiste arreglar tus problemas de conexión, Castorcito? Sí. Mágicamente, de un momento al otro, no tuve más caídas de conexión. No. No tuve más... Y porque hace segundo semestre. Eso pasaba en el primer... Claro. Ahora se viene alegría para todo. No tuve más el error de Connection Stable. Lo que sí me pasa es que a veces Fivertel se cae. Oh. Así de una para todas. Tengo el modem al lado y veo que se le apaga la luz y vuelve a encenderse un rato después. Y eso me ha jodido. Y escuché por ahí que en los Ranked te resta 100 puntos. No. Caerte. ¿Sí? Abandonar... 100 plata. 100 de plata. 100 puntos de reputación. No. O sea, te baja como dos ranks. Nunca me he caído. Nunca me pasó eso. ¿Qué me hace que decías? No. A mí no me pasó, pero lo escuché, ¿no? Temo que un día me digan, che, flaco, te estás cayendo mucho menos. Pimbi. Tomás. Ah, bueno, capaz si te caes muchas veces, puede ser. Sí. A mí, yo a las veces que caí y retomé, creo que no me he descontonado, me descontó cinco. Bueno, tú te caes. ¿Perdiste una partida por eso o se te salió de un partido? Sí, no podés volver a entrar a esa partida. Sí, te caes y te caes. Pero bueno, ¿por qué nos caemos para levantarnos? Como dijo Alfred. Señor Bruce, maestro Bruce. Así que bien. El que se afanó la manda. ¿Estás pensando en ponerte una conexión más copada? Ya pedí una conexión más copada, me la dieron gratis porque al parecer me estaban estafando con la conexión que tenía. Viste cómo es internet. Anuncio para todos los oyentes y servicio a la comunidad. Si tienen Fivertel y tienen menos de 12 megas, los están cagando. Llamen. Yo tengo seis, creo, ¿eh? Anda bien. Si tenés Fivertel y tenés 6 megas, te están cagando porque te pueden subir a 12 por la misma plata. Y no lo hacen porque no lo pedís. Claro. Si llamás y lo pedís, te dicen, ah, bueno, dale. Ah, uy, uy. No lo pedís, no lo tenés, te dicen. Claro. O sea, creo que me aumentaron 20 pesos, una cosa así. En total de la conexión que tenía con respecto a la... Te comprabas un cachafá, boludo. Con respecto a la nueva de 12 megas, que es el doble de velocidad. Y no te lo ofrecen más si sos nuevo. Si vos no tenés Fivertel y lo querés contratar. No te dan 6 megas. A mí, en Telcentro, me lo han pasado en algún momento solos. Tipo, tenía, qué sé yo, en la época que tenías un mega y te lo pasaron a dos. Sí, Fivertel me lo ha hecho alguna vez. Pero últimamente no, tenés que estar encima de ver cuál es la última conexión que ofrecen. Sí, hace rato que no hacen esa. Antes la hacían como de buena fe decir, mirá, esta conexión ya es tan vieja que te vamos a pasar a la nueva. Claro. Sí. En fin. Me está andando bien. Juegué unas cuantas partidas en Ranked. Un día que en Turf War, arracé. Turf War es el modo normal. ¿Quién pinta más del escenario que de los dos equipos? Me puse a ver viditos en YouTube de cómo mejorar la técnica de juego, qué sé yo, y empecé a ir mejor. Ah, te enfermaste. Zarpado. Get Good of the Splatoon. No tanto, te tiran datos como, por ejemplo, no sé, la tinta, si la tirás desde arriba, pega más fuerte que si la tirás desde el mismo nivel. Entonces, si te subís y empezás a tirar, tenemos la tira. Hubo modificaciones hace muy poquito. Sí. Cuando entré me decían, ahora hay otras modificaciones en el juego, entra al sitio web para darte cuenta de cuál es lo mismo. ¿Nerfearon cosas? Sí, ni me... O sea, en Juavilea no me cambió nada, seguramente pasan esas cosas. Sí. Tal vez te sacan más, sacan menos. Sí, lo balancearon mejor. Las dos también más en todo el tiempo. Y en las primeras versiones de Splatoon, incluso, vi por video, qué sé yo, que también tenían otra forma de balancear las cosas. El rodillo era medio overpower. Claro, y después lo bajaron. El rodillo era RP, boludo. Sí. Bien. Pero bueno, sigo con el rodillo, mi rodillo fiel. ¿Ah, seguís con el rodillo? Sí, rodilleando por la vida. Me sirve bastante en el modo Ranked. Es otro tipo de juego, es más asistencia y... Claro, a mí me gusta más con el Wasabi, la pistola Wasabi loca de disparar y karate. ¿Qué tiene de especial? No, es que es como... En el especial, no, en el especial, en el arma secundaria. Ah, el arma secundaria es el misil que tirás de la espalda. Ah, la Inksuka. Claro, la Inksuka, que hace como un torbellino de tinta. No, Ink Strike. Ink Strike, perdón. No, Inksuka es una bazooka. Inksuka es la bazooka más directa. Todo, todo tiene un pun sobre el cinta. Sí, el que tengo yo es el que también tiene un pun re boludo. El rodillo, crack on. Porque te convertís en Kraken cuando apretás el botón. Ah, Kraken, claro. El botón del especial, está muy bueno ese especial. Vas nadando tipo Kraken por la tinta y haces... Te convertís en un Kraken que dura cinco segundos, pero te... Que te archaza a todos los que te hacen. Te archaza a todos con tocarlos. Y vas pasando... ¿Como Nicolás Cabré? Sí, ese tengo un título de Nicolás Cabré. Te lo archaza todo, dejás todo manchado de blanco. Qué lindo. Así que, bueno. Nada de eso. No hay mucho más para decir. Está muy bueno el juego. Es muy divertido y es muy difícil dejarlo el juego. Dejar de jugarlo. Es muy difícil dejarlo. Y también hubo una tarde, el día que te dije que arrasé, una tarde que la llené de... El viernes feriado. Toda la tarde jugando a eso. Y tenía 10... Racha de 10 victorias seguidas. Y dije, basta. Estoy humillando mucho. Hay que irse cuando estás en la cima. Voy a jugar con los ojos cerrados ahora. Claro, no. Muy bueno. La verdad, muy serpadito. Así que lo estoy disfrutando mucho. También he jugado cooperativo online con mi novia, el Mario Kart. O sea, los dos jugando y el resto todos online. Eso fue muy divertido también porque éramos como nosotros compitiendo contra... O sea, es loco que se pueda. Que ustedes dos estén cooperando en el mismo lugar, jugando contra gente online. Sí, eso estuvo bastante bueno. Mario Kart es mucho más sencillo. No se cae nunca. El sistema de la online está bastante pulido. Funciona incluso con... Sí, es un juegazo Mario Kart mejor. Y gráficamente para mí es mil veces mejor. También me estuve fijando en YouTube cómo mejorar en el Mario Kart. Get good Mario Kart. Get good Mario Kart. Busqué. Y saltan videos de tips. Tienen mil sutilezas el Mario Kart que no te das cuenta. Quizá, si sos medio casual. Y tenés que jugar fuerte. Como por ejemplo que si hay uno adelante tuyo y vos vas manejando atrás, te crea como un efecto de succión. Claro. Que hace que vayas más rápido y lo pasás. Eso lo tienen... Pero te tenés que poner justo atrás y te parecen como unas rayitas blancas. Eso lo tienen varios Mario Kart ya lo vienes. Eso lo tienen la vida real también. Claro. Entre paréntesis. Sí. Y mil cosas más. Cada vez que saltás podés apretar el botón de salto para que haga como un festejito del personaje. Y agarra como un turbo. Y agarra un turbo. Y si vas muy rápido lo podés usar con montanitas pequeñas en el camino también. Y en las rampas grandes también. Y en las rampas grandes. O sea, apretas, pega como una voltereta loca. O sea, hay un montón de cosas. Sí. O sea, después de saber eso dije, ah, me puse a probar. Era como otro mundito. Sí, son re complejos. Parecen juegos boludos, pero una vez que te empiezas a meter son re complejos. Bueno, el Splatoon están... Muchos están pidiendo para que se haga eSport. Uh. O estará bueno. No sé si hay tanta gente dándole bola, pero es a ese nivel. Te podés enfermar a ese nivel. Sí, sí. De convertir en un deportista online de Splatoon. Tiene ese nivel de detalle fino también. Sí, sí, sí. Y ya hablan de Splatoon 2 para NX, que dice que es medio inminente también. Va, después sacan la consola. Sí, primero tiene que seguir la consola. Yo creo que es más un rumor en base a que estuvo anunciado el último Splatfest. Claro. El Splatfest son los eventos de Splatoon. ¿El último porque fue el último? No, el último porque fue el último que sucedió, pero va a haber más. No, no, se viene. Todavía no pasó. Se viene el último. Lo dejeron así. No, no, se ha quitado. Chicos, desmemoriados. Increíble esta cosa que me estás contando por primera vez este episodio. Pero eso es una especulación de, bueno, muchos están empezando a decir, bueno, se viene el 2. Claramente. Sí, claramente. Además es un IP para seguir estrujando hasta morir porque si no volvemos a Mario. Para sacarle todo el jugo. No, y por ahí lo pueden balancear un cacho más, hacer un poquito mejor, aprender sobre sus errores. Sí, puede crecer un montón el juego ese. Y hacerle más cosas, hacerlo más completo. Sí, otros modos. Es lo mismo que pasó con el Super Smash. Claro. Cuando empezó fue como un juego medio tosco y lo fueron afinando y ahora está bastante bueno. Ya para ser el primero está zarpado. Me imagino. Ya es eSport. Smash. Sí, Smash, sí. No, digo el Splatoon. Bueno. Así que eso, básicamente. Bien. Ese fue mi anécdota semanal de jueguitos. El reportaje semanal. Ah, y que sigo con el Final Fantasy Tactics. Claro que sí. ¿Cuántas horas le llevas tactiqueadas? Cuarenta. A la mierda. Cuarenta horitas. Podrías haber aprendido la flauta traversa. Sí, señor. En cuarenta horas aprendí a tocar. Con el culo. Para Elisa en el teclado. Sí. Sí, tranquilo, boludo. Y para otra gente también, no solamente para ella. Pero sobre todo para ella porque es la que denuncia todas las irregularidades de la República. Es la fiscal de la Nación. Es la fiscal de la Nación. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Es irreemplazable, así que hay que tocarle un tema en el piano. Sí, está bien. Bueno, eso. Básicamente sigo con eso. No lo abandoné. Me acompaña en los ejes del colectivo y en los viajes a Ñoba, en el trono. Muy bien. En el trono de hierro. ¿Qué viaje es? El Game of Thrones es tu Final Fantasy Dark. Sin duda. Es mi Game of Thrones. Bien. ¿Y vos, Jorge, cuéntate algo? Sigo entrándole durísimamente y parejo al Dark Souls 3. Ah, ¿estuviste en la final ya? Estoy en la final. Después de adelantar que estoy en la final, quizá el próximo episodio sigue en la final porque es arduo el pibe este. ¿Estuviste cerca de matarlo? Y de dos barras de vida que tiene le bajé una barra y un tercio. Ah, bien. ¿Vos estás bien? Con castorcito presente. Sí, yo lo he visto, lo presencié. Bien. Vos viste a los felabas porque eso le gusta a juegos, los motivos. Sí, sí. Me desconciente en un toque, pero me gusta. Claro. Sí, sí. Llegaste. No tengo que cerca, pero... Pero más cerca que nunca. Bastante. Y te requiere el jefe final este que estabas... Lords of Cinder. Un besito para... ¿No era? Lord of Soul of Cinder of... Souls of Cinder. Habiendo jugado solamente la tercera entrega de esta saga, no entiendo una pija de nada. Así que estoy peleando contra el malo, no me pregunten más. Creo que igual tampoco se entiende aunque empiece... No, te podés recontrameter, tiene como un lore infinitamente complejo. Pero jugándolo medio casual, entre comillas, porque es un juego que no es casual. No, ni en pedo. Pero jugándolo sin leer... Sí, no sé si realmente levantás demasiado, pero si te metés en internet, está todo, todo. Sí, bueno, hay gente que elabora teorías, que parece que hay que leer la descripción de los ítems, de las cosas para sacar cacho de historia. Todo te cuenta algo. Siempre. Es re heavy. Señores, para eso leo un libro. Claro, sí. Pero está bueno todo el setting que hicieron, todo oscuro y es mala onda y con castillos y armaduras y está bueno. Y es dark. Y es todo dark. Y el jefe final te requería una destreza zarpada en los dedos. Ir, pegar, hacer roll para atrás, esquivar. No le podés poner los dos piñas seguidas al hijo de puta. Tenés que huir con la cola entre las patas al toque. Tenés que leerle los movimientos y activar acorde. Tenés que aprendértelo mal. Y no equivocarte en uno. Cuando el chabón hace la animación de que está levantando la espada del piso, recién ahí te podés tomar el frasco que te recarga vida para si lo haces después. No te da el tiempo. No te da el tiempo y ya te pega. Cosas así. Qué paja, qué paja. Sí. Y el chabón te pone dos manos y te mató. Joder, incluso, no sé, cuando hacía una animación que tomaba mucho tiempo, sacaba el arco y le empezaba a tirar flechazos. Y justo te da el tiempo para hacer eso. Bien homosexualmente. Te voy a pegar, te voy a hacer tres puntos de daño. Come, come. Y si está mal leveleado, ¿no se te hace más fácil? Está en nivel 112, más o menos. O sea, sí puedo levelear el nivel 4000, pero en el momento que termine. Pero no es como otros juegos donde sos un nivel muy serpado y es como que es obvio que vas a ganar. ¿No pasa eso? No, ni en pedo. Es gran parte de estresa de dedos. Si vas a pelear de otro primer jefe, capaz lo cagás a piñas en dos manos. Pero cualquier bicho que venga, si te agarras prevenido, te termina garchando. Cualquiera, ¿eh? Es terrible, muy fuerte. Pero bueno, ya lo vamos a terminar algún día. Vos te metiste en este baile, ahora hay que bailar. Ya está, está cerca de las 80 horas y terminarlo, terminarlo. Sí, no sé con qué voy a seguir cuando termine este, pero por el momento tengo abocados todos mis sentidos a fajarlo a este señor. Bien. Y este es difícil. Cuando no logres, sale el 4, así que puedas hablar. ¿Positiva tu experiencia? Sí, sí, estuvo re bueno. No sé si podría haber jugado todos, porque 80 horas, maestro. No. Pero jugarías uno, ponele dentro de un año, estás al pedo. Sí, de hecho le tengo ganas al... Al Bloodborne. Al Bloodborne. Al Bloodborne. Y es más o menos distinto eso, así que no sería tan repetitivo. Sí, por eso. Por lo que vi es un poco más ágil, es menos de cubrirse y esperar a media hora que se te recargue la barra. Pero a veces lo jugarías si tuvieras una Play 4 y ese juego. Y la gente lo ha querido mucho ese juego. Sí. Así que quizá... Estaban todos muy excitados durante un mes. Después salió otro juego aplanadora. ¿Y viste cómo es, boludo? El juego del mes. El hype es una aplanadora. Es fuerte el hype. Sí, en estos tiempos es así. Es tipo el... Juego de esta hora. Ahora, ya. Todos juegan a menos... El Pokémon GO esta semana. Mal. Sí. ¿Cuánto durará esto? Sale este programa y ya. ¿Qué? Pokémon GO. Qué antigua. Sí, boludo. Ahora salió otra cosa que no tiene nada que ver. Sí. El GTA VIII, boludo. Ahora estamos todos con eso. Monster Rancher. Y siempre hay alguna de... Monster Rancher. ¿Vos estuviste jugando algo, Tony? No, estoy jugando... Splatoon también. Más Splatoon. Más que... Sí. Pero no estuvimos jugando entre nosotros. Este fin de semana tendremos que haber arreglado y jugado algo. Es que este fin de semana no lo jugué mucho. No sé cuándo lo jugué. El jueves, viernes, no me acuerdo. Pero no lo jugué mucho. Sí, tengo que retomar. Tengo que retomar. Y no, no mucho más que eso. Estoy viendo si comprarme algún otro juguito de Wii U en algún momento. ¿Algún plataformero? No sé si el Yoshi's. El Donkey Kong también, por un lado, me llama. Pero no sé. Me parece que el Yoshi's Wii U. No te terminas cerrar la texturita de la... Sí, no me terminas cerrar la texturita de la Donkey Kong. Exactamente. Viste cómo es. El Yoshi, hay que ver. Yo probé el de Kirby, que era así todo cute de Wii. Sí. Pero me no me gusta la forma de usarlo. Estaba bueno. Estaba bueno. Estaba bueno. Estaba bueno, pero la jugabilidad era medio aburrida. Ah, el Wii U. Muy lento, medio fácil. Es para personas más jóvenes que nosotros. Claro. El de Wii común, claro. Yo pensé que decías el de plastilina de Wii U. No, ese es el nuevito. Que usas el style, o sea, pero es medio paja. Sí, ese es medio raro. Me imagino que será también igual medio pavito. Sí, medio pavito. Sí, medio pavito. Son fáciles, pero son difíciles de completar al 100%. El Yoshi, si es medio como Yoshi's Island, puede estar muy bueno. Es muy así, sí. Agarrar el huevito, disparar con la mira y todo eso. Ah, bueno. Eso puede andar, entonces. Sí, sí. Así que eso. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Pues tenemos dos cosas ahí. Sí. Y podemos pasar a la primera. ¿Cuál les parece? Nos quedó pendiente del episodio pasado, pero a ver si... ¿Sí? Sí, sí. Sí. Quería ver cómo veníamos de tiempo, si venimos bien. Es importante porque acabamos de encontrarnos una nueva locación de esto. Así que hablemos de Elio. Hablemos de esto y en realidad vamos a confesar que... Yo voy a confesar, no sé si ustedes... ¿Tenés una nueva confesión que hacer? Sí, personalmente me gustaría que Heavy fuera un sponsor de este podcast. Sí, el Heavy. Vamos a ver qué podemos hacer. Sí, ya hemos hablado de este kiosco 24 horas. Bueno, es algo que tiene que ver con nosotros, con nuestra historia. Sí, totalmente. Y con nuestros ideales, que son las golosinas. Ha sido proveedor de... Fue proveedor de este programa. De alfajores, de pomelo para el fernelo. Sí, sí, señor. Yo me doy por pagado con unos alfajores. Soy re triste. Un poquito de pauta en forma de alfajores, yo... En forma de alfajores. En forma de un alfajor por mes, no importa. Porque, ¿qué es el Heavy? Es un kiosco 24 horas que está por acá. ¿Es un kiosco 24 horas? No, solo un kiosco. Sí, arrancó siendo uno, por este barrio, en los inicios de este programa. Y ahora se empezó a multiplicar por el barrio y ya tiene como 8 locales, 9 locales. Y está dominando toda la ciudad. Lo hemos mencionado jocosamente un par de veces. Claro. En este podcast. Lo mencionamos en marco de que pasamos y no estaba sonando heavy metal. Era de Bon Jovi. Era Bon Jovi. Bon Jovi está dentro de la lista, pero... Nosotros, de hecho... El que pasamos hoy no estaba sonando nada. Está en silencio. Se puede... No es... Para pasarte justo cuando estás en el tema y tema. Ah, puede ser, puede ser. ¿Se puede no escuchar heavy metal en el Heavy? No, no se puede. ¿O se puede... Lo que no se puede es escuchar otra cosa que no sea heavy metal? No, en el Heavy las condiciones... El dueño del heavy es un tipo de Florencio Varela que arrancó siendo empleado en un kiosco allá. Ajá. Después tuvo su propio kiosco allá. Ahora, contemos la historia. Estamos haciéndolo. Estamos haciéndolo, de hecho. Y lo que hizo fue juntarse con su mujer, con su novia, y empezar a tener emprendimientos acá en Capital Federal. Y fundó el primer heavy, que creo que es el de Bustamante y Cabrera. Pero hay una historia anterior a esa. De que laburaba en otro kiosco y pasaba en cumbia todo el tiempo. Sí, sí. Y se hinchó las pelotas y dijo nunca más. Si yo tuviera un local, jamás pasaría cumbia. Sí, no sé si es un kiosco. Y como es heavy metal re jodido... Era un kiosco donde pasaban cumbia, estaba hasta las bolas de eso. En provincia. En Florencio Varela. En Florencio Varela. Y él, obviamente, laburaba ahí. Tenía las bolas hinchadas de estar escuchando eso todo el tiempo. Él era un chico muy heavy metal. De hecho, en el colegio ya le decían el heavy a él. Él tenía ese apodo de... El heavy con B corta y con I latina. Claro. Y en ese momento levantó el puño al cielo y dijo, juro, en este momento y por todo lo que es heavy en este mundo, juro solemnemente que si algún día tengo un kiosco, solo se va a poder escuchar heavy. Exactamente. Solamente heavy. Solamente. Hizo un juramento de metal. Y los dioses metálicos lo escucharon. Con rayos y muchas cosas. Rezó al Emmy que estaba en el cielo. Y a no sé a quién se muerde. Todavía no había muerto el Emmy. Adiós. 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 En vez de adiós, adiós. Gracias, adiós. Su primer local lo tuvo a los 18 años en Florencio Varela. Ah, muy bien. Sí. Todo un emprendedor. Un entrepeneur. Su nombre es, no sabemos si es el verdadero. Sí, es. Alexander Ebterem. Claro. Ese es me. Medio hijo de ucraniano. Claro, de ahí nórdico. Una cosa por ahí. Más heavy. Más puro. Claro. Estuvo cuatro años en ese local en Florencio Varela. Pero dice que era un agotamiento físico y mental. Dice que porque era un barrio medio picante. Y sí. Y tenía que estar zafando todo el tiempo de los chorros. Qué sé yo. Y sí. Y bueno, dejó el quejo. Se puso a alguna relación de dependencia ahí. Y bueno, ahí se juró que a algún momento iba a tener... Ahí es donde levantó el puño del aire. Ahí levantó el puño cuando una lluvia de rayos eléctricos. Claro. Y juró a todos los dioses, sí señor, levantando un martillo. A Satanás. A Satanás. También, ya que estábamos. Bueno, su primer kiosco lo abrió en Palermo en 2012. Un poco antes de Rayitos. Ya estaba establecido. El primero ya existía. Pero no había tanto como ahí. No, no. En Palermo junto a su mujer, Gabriela Fernández. A quien conoció en 2010 en la puerta de Liquid. Porque el muchacho era Patoa de Liquid, que es un boliche que queda acá muy cerca. Escalabrini, Ortiz y Santa Fe. Sí, sí, sí. Yo he ido mucho a eso. Así que de cara a los... Recuerdo que los tres fuimos al menos una vez. Sí, sí, sí. Una, dos veces, sí. Sí, señor. Y de cara fija que lo tengo al chabón. Vos así que en una vez te lo cruzaste in situ, hipsofacto en la puerta. Sí, vos siempre estaba en la puerta y siempre eran los tres mismos. De hecho, hay un pelado que sigue estando ahí, que cada vez que paso lo veo... Un beso al pelado. Un beso al pelado. Ese no tiene que ojo todavía. Y nada, junto a su mujer empezaron a invertir juntitos. Ahora están juntando, se empezaron a reproducir los locales. Tienen no sé cuántos. Y diez. Un montón, como diez. Sí, tiene como diez y juntas cinco millones de pesos por mes. Tranca. Factura. Factura. Que no es lo mismo que gana. En los comentarios estaban discutiendo eso. Factura, sí. Dice, si yo ganara cinco millones de pesos por mes, no tendré un kiosco otra vez. Un flaco, factura. Claro, factura y le quedan entre mercadería, pagar los salarios a la gente, luz, todo. Dos pesitos. Menos de cien mil pesos. Sí, le deben quedar como cien mil pesos. Él dice que no tiene auto ni alquila con su mujer, todavía no compró un caso. Dice que todo lo que junta lo reinvierte en más kioscos del jefe. Sí, así se va reproduciendo. Bueno, lo banco, boludo. Lo banco esta gente que un prospecto que por ahí es un embole para otras personas, como ponerse un kiosco, el chonón lo lleva a un nivel de ambición de decir, no, yo lo voy a poner, porque tiene como una especie de creencias de kiosquero. Muy profundas. ¿Te creencias de kiosquero? Sí. ¿Cuáles son sus lamentos kiosqueriles? Que hay otros kioscos que no te dan sube, que te atienden mal, que no tenés servicios, que no tenés productos importados porque son caros. Sí, mirá, acá en sus propias palabras dice, la diferencia entre que sea un currito o no es dar servicios. Si no cargo sube porque no me da ganancia, si no hago carga virtual o no vendo puchos por lo mismo, ¿por qué van a venir a mi kiosco y no a Carrefour? Hay que tener servicios que nadie más dé para que entre la gente. Si yo no te puedo tentar con un chocolate en el barrio más rico del país, hay un fracaso como comerciante. Es muy cierto. Eso es medio un pelotudo. No puedo creer, boludo, alguien que escucha el sentido común. Y era un patoba de un boliche, boludo. Bien. Sí, señor. Y sí, pero es así, boludo. La gente va a consumir en algún lugar. Claro. Si vos tenés un lugar de mierda y te tratás mal a la gente y no tenés nada de la gente, va a ir a otro lugar que le guste más. Decías son pavadas. Es re sencillo. Uno va a cagar la sube a un kiosco. Y te la cargan y decís, me llevo este chocolate, me llevo esto. Y ya le estás dando más ganancia que la sube. Porque con la sube capaz saca un peso de la carga. Por más que ni siquiera te lleves algo. Haber ido y ya te acostumbras a ir y un día que estás a comprar algo vas a ir. La sube en realidad es gratis. Los que te cobran un peso te cagan. Ah, bien. Bueno, sí, pero hay locales que te cobran un peso. Hay locales que te cobran un peso, teóricamente los podés denunciar. Ah, sube. Deben poner los escrachados, qué sé yo. Y ellos van y dicen, ¿qué estás haciendo? Pero tenés que ir en Persone y te tenés que tomar el bondi, si no te cargan la... Es complicado. Y dice, en cada kiosco hay una lista de 3.500 temas. Solo se puede escuchar esos. Hay desde Mega de Tabo en Jovi. ¿En Bon Jovi está? Todo heavy. Está en la parte final del espectro, en la parte glam. Pero entra, entra como heavy. Tiene una playlist bastante amplia. Y aclara, nada de cumbia. Nada de cumbia. ¡Jamás! ¿Te podría despedir si te contratan? Sí, si vas y compras algo, te dice, chavo, hasta luego, te despido. Pan forro, ¿no es? Te contrata vos para ser empleado y un día vas y pones cumbias toda la noche. Si se entera, sí. Si se entera, te rasca. Si se entera, te caga trompadas para todo. Pará, 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 pará. Pecha. Si pusiste cumbia, sí, te caga trompadas. Si pusiste alguna canción, qué sé yo, pop o... Algo que estaba fuera de la playlist. Me gusta que él curó la playlist para que no haya grises. No haya grises. Que no va, bueno, pero esto en realidad es medio metalero. Para mí, si estás fuera de la playlist, te das una llamada a la atención importante. Y si es cumbia... Si es cumbia, cagaste. Tres strikes de una. Te caga piña, sí, sí. Pero si es un cover en cumbia de un tema metalero... No, si es cumbia. No, eso es lo peor. Eso es el peor insulto. El peor insulto. El peor insulto. Ahí capaz te mata a golpes. Si es un cover metalero de un tema de cumbia... Claro, ahí capaz zafa, porque... Técnicamente, por más que sea un cover de otra cosa... Es metal. Es metal. Sí, pero no existen. Y si es ráfaga, que son como cumbieros, pero en el fondo son metaleros... Complicado. Ay, no sé. Cumbia metalera, ¿viste? Porque los chones... Sí, sí. En realidad, primero quisieron tener una banda de metal y no la pegaron. Sí. Y dijeron, más sí, vamos a hacer esto. Vamos a robar a full. Y bueno, funcionó, evidentemente. Hay que ver qué opina el heavy sobre eso. Habría que ver... No creo que se permita ráfaga. Por eso es que es muy estricto con su metal. Sí, debe ser intimidante, ¿no? Con los empleados que tiene y qué sé yo. Para mí lo debe tener cortito. Ah, para mí es copado. Para mí es copado. Ya vamos a... Tendremos que ir a ver si lo encontramos y... Sí, claro. Hay que ver si está atendiendo alguno de estos y cuál. Sí, sí. Y decirle, hola, señor el heavy. En Liquid había un patoa que le decía a la gente, yo soy el dueño de esta puerta. Cuando había quilombo, alguno quería entrar así o colarse. Por ahí, él compró la puerta. Claro. No faltaba. Era parte del emprendimiento. Puede ser, puede ser. Entró cuando se estaba construyendo el boliche y dijo, yo tengo una puerta en mi casa que... Claro. Que no uso. La quiera. Ah, dale, porque justo íbamos a comprar una. Bueno, llevó a la puerta y instaló. Y la gente se cagaba, entraba igual y le decía, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner tu propio local? Con tu propia música. Sí. Bueno, bien. Un éxito. El heavy son 10 locales y contando, porque siguen creciendo, siguen reproduciendo. Y hoy encontramos uno que no teníamos, que está sobre Santa Fe. Que debía estar hace rato, pero la última vez que pasé por ahí no era un heavy eso. Era otro kiosco. ¿Cuál decís sobre...? Estábamos entre... Yo vi uno nuevo. Santa Fe. Sí, sobre Santa Fe. Santa Fe tipo Scalabrini a esa altura. No, es otro ese. Sí, hay uno nuevo. Santa Fe y Scalabrini por ahí cerca. La tierra se sigue reproduciendo, boludo. Sobre Santa Fe. En el último episodio había mencionado que uno nuevo que encontré, Camino del Laburo, sobre Malavia, también apareció hace unos días. Zarpado. Una semana. Se está reproduciendo, boludo. Es muy identificable porque el cartel es amarillo y violeta. El heavy, enorme. ¿Por qué él era tan bien? ¿Acaso hizo un trato con el diablo? Todo metalero él. Un pentagrama en el piso. Así que bien, esta fue nuestra sección. Golosinas que no estamos masticando. Publicidad encubierta. Vengan los billetitos. No nos pagaron nada. Nos encantaría recibir dinero. Si miras dinero, alfajorcitos. Yo con alfajorcitos o Fernelo. O que Alexander se meta en Patreon. Claro, se puede meter en Patreon. No le cuesta nada. Y no nos deja plata de esa forma. Un besito heavy y lo bancamos igual, señor. Así que parla de 10.000 dólares, obvio. Factura más que una panadería. Qué chistazo. No, yo te la puedo. Bien. ¿Y con qué continuamos ahora? ¿Concluimos con el postre antes de la cena? Sí, señor. Yo tengo unas ganas de masticar algo. Golosinas capuaneras. Increíble. Sí, porque Ricaneito Capuano volvió de Italia, donde estuvo un año y medio viviendo. Y nos trajo golosinas para que degustemos y veamos. Todavía no abrimos nada de lo que nos entregó, así que no sabemos qué hay adentro de las cajas y bolsas. La caja misteriosa e italiana. Sí, señor. De sorpresas. Por favor, atraí una de las dos cajitas que nos... Arrancamos con las de galletitas que ya sabemos que tiene. Ah, bueno, dale. No. Trajo una caja de galletitas muy linda, muy italiana, muy de denona, tana. Sí, con unos... Dolce Pasioni. ¿Qué dice? Dolce Pasioni. Dolce Pasioni, asesoramiento de pastichiría finísima. Finísima. Escuchame una cosa. Unos dibujos medio art nouveau, medio naturaleza, viadas y cosas. Sí, muy bonita. Que dijo que nos lo trajo porque le gustó mucho la caja. Sí, es muy linda la caja. En un sentido artístico pelio y tiene como su relieve y cosas. Uy, mirá, vienen en paquetes. Es como un alfajor de cosas varias adentro. Son paquetes grandes. Son dos paquetes de... Sí. Son más capasitos en los sonores. ¿Son iguales? No, son diferentes. Son dos variedades distintas, me parece. Acá tienen el corta corta. Son como paquetes, como si fuesen de café, adentro de la caja de galletitas. Mari Ange di Costa. Un saludo al próximo. Pastas finísimas. Pasta fe. Abro a este también. Pastelerías finísimas. Que no son pasteles ni pastas, pero... No, eh, que son de dos. Vamos abriendo. Uy, qué rico. Qué rico, qué rico. Qué colorcito. Veo que ya compraron por este lado. Me la llevo ya mismo a la boca. Es como un pretzel mini. Son como unas galletas... Ah, son iguales. Ah, son iguales. Sí. Vainillescas con forma de frutilla. En la caja hay cuatro tipos de galletitas. Mmm. ¿Hay cuatro tipos adentro? Están buenísimas, eh. No sé si hay con chips. Me parece que no hay con chips de chocolate. No, nada de electrónica traen. No, no chipearon... Sin electrónica, son solo... Te caen unas fotitos a estos, por favor. Acabo de hacerlo, pero a cada una de las galletitas que tengamos. Tienen anillos. Ah, tienen chips, eh. Tienen chips. Sutil es chips de chocolate. Anillos falsonic. Tulilín. Casi no lo hacía. Muy fuerte, muy fuerte. Muy rico. Bueno, encontré... Agarré tres. No sé si son todas las que hay, pero son todas las que voy a sacar en la foto. Son muy ricas. Son como duritas. Sí, muy fresquitas. Se nota que no están así gomosas ni nada. Están perfectamente conservadas. Tienen dos meses, dijo, más o menos. Y se la bancaron re bien. Bastante mantecosas. Es porque viene selladas al vacío. Sí. Se nota que tienen mucha manteca porque son muy ricas. Se parecen mucho a las galletitas que te traen con un café tipo Martínez y esos lugares. Sí, pero ricas. Porque las galletitas de Martínez son ricas. No, no tienen gusto nada. A mí no me hacen feliz. ¿Cómo no tienen gusto nada? Son una bomba de... No, no tienen sabor. Hoy las que cojamos en el Tolón, cuando estamos charlando con los pibes... Esas no tenían gusto. No tienen gusto a nada. No, esas no tienen gusto a nada. Eran sólido y sin ningún tipo de sabor. Pero prueba las de Martínez que salen como 10 pesos la galletita. Un choreo. La que te viene en la bolsita cuando pesa un café. Sí, esa. ¿Esa? Esa es mantecosa a morir. No fue la mierda Martínez, te cobraste al aire. Sí, es un choreo. Pero bueno. No respires. Si somos brujas, no respira. Sí, vamos a guardarla. Sí, guardemos la bolsita. Y abrimos las dos, ya cagamos. Sí, pensamos que eran diferentes porque son dos bolsas distintas. Gracias, Ricardo. Ahora seguimos con lo otro. Sí, porque tenemos más. Mucho más. ¿Mucho más? Ayúdenme con que me quedó... Mejor si te molesta la caja, yo no tengo problema en quedármela. Muy linda. No, la caja te la podés llevar, no tengo drama. ¿Qué es esto? Basi. Autografía de Amore. Es un cilindro de cartón. No llego a ver el arte que tiene. Sí. Es como un coso con cosos adentro. Sorpresa, ¿qué será? ¿Qué habrá? Tiene como un dibujo de estrellitas, un reloj de arena y una especie de laberinto loco con flores. A ver, veamos qué contiene este tubo de la alegría. Es un cilindro de cartón raro, medio toblerone, pero cilindresco. ¡Uf! Tiene como bombones. Son bombones. Sí, ¿no? Qué buena onda. Vamos a ver. Basi peruchina, colecciona, le sube prácte de amor en el Sarasa. Colecciona. Autógrafos de amor. Estos tanos sensuales y románticos. Ya me hicieron el amor en la oreja. Son como pezones de chocolate. Hay que lengüetearlos. Mirá, mirá. Sí, es una foto, boludo. ¿Ves? Te reía, espera. ¿Viene con una fortuna? ¿Qué onda? Uy, viene como con el Dos Corazones, con un poema o algo así. Viene con un poema. El famoso autógrafo de Habla Morte, dice la caja. Claro. Senón te lo maireto e peché menebengongo. El mío dice, sei il desiderio, la mesura del amore, tu sei il mio metro preferito. Eh, se sintió un poco más la mesura del amore, el metro preferido. El metro preferido es tu verga. Epa, da cuando no piute tu ochiochi mi bastano la leche en tu careta. ¿Cómo va a decir eso? Son bombones con papel metalizado cada uno, vueltito, adentro del cilindro. Muy rico. Puta, buenísimo. No, no, no. Muy rico. Me estoy ocupado sacando las fotos y me mordí. Es como un ferro rocher. Es como un ferro rocher. Con chocolate amargo afuera. Sí, muy bueno. Muy bueno. Viene con nueces y cosas, ¿no? Sí. Estoy siendo como una nuez. Un besito a uno de mis compañeros del laburo que es alérgico estas cosas. Y el otro día, en la oficina, se comió un poco de torta, que venía con nueces. Estoy corriendo al hospital. No, ¿en serio? Sí. ¿Al hospital? ¿Qué es un tentáculo en la frente? Más o menos. Uy, qué paja. Está espectacular. Está rico esto, ¿no? Está bueno. Me quedé sin palabras, ¿eh? No, es increíble, boludo. Es así como bien tiene esa amargor del chocolate y el relleno cremoso, zarpado, nuteloso. Mmm. Es espectacular. Nutléamela. Y crocantito. Y crocantito porque tiene cachitos. En realidad es más medio bonobón el relleno. Sí. Bonobón con pedacitos de nuez. Y la cobertura exterior es mucho más generosa que el bonobón. Era una capa zarpada de chocolate. Sí, muy rico. Bien gordo. Uf. Pasta de cacao. Esta fue mi cena, ¿eh? Pasta de cacao. Es espectacular. Va el siguiente. ¿Tenemos más? Claro. ¿Más? Esto ya está rankeando altísimo. Una peluca. Ah, no. Meto la mano y saco... Esto es una locura. ¿Pastillitas? Uh. Pastigli. Pastigli del leone. Frutti di bosco. Frutos del bosque. Ah, muy buen tu italiano, boludo. Pastillitas. Es una cajita muy linda roja. Las pastigli. Usen un montón de cosas, boludo. Gracias, Capuano. Capuano es un capo. Un beso en todo el cuerpo, Capuanismo. Ahora le vamos a decir Capuano. Porque la verdad que si te amábamos antes, ahora te queremos hacer el dulce amor. Sí, señor. Qué genio este pib. Encima que nos deleita con esos dibujos hermosos que sube. Nos deleita con golosinas. Mucha buena cosa. Cómo nos dura la píldora, ¿eh? Sí. Por favor. Y qué ojitos lindos que tienen. Qué divino. Esa sonrisa. Esa sonrisa nórdica. Y ario. Bueno. Bueno, ¿a qué le entramos? ¿A qué le entramos de todo esto? ¿Quieren que abra esto? Abre las pastillas. Abre las pastillas. Acá tenemos unos bombones también. Es complicado porque son distintos estos. No podemos probarlos los tres. Sí. Es muy lindo este packaging. ¿Ya le sacaste foto? Sí. Es muy lindo. Te lo invito a que te lo lleves y te lo pongas en algún lugar de tu casita que lo veas seguido. Los bombones también tienen packaging individual muy lindo. Hay uno que tiene como un papel naranja hermoso. Re fluo. Re fluo, sí. Labrán pantoneo fuerte ahí. Uy, ya me llegó un momento en que me quedo sin voz porque tengo cosas atragantadas. Sí, sí. Mirá, me está picando la gola ya. ¿Podés castorcito? Sí. Mirá, adentro tenía otro packaging muy lindo también. ¡Fa, mierda! Si no estuvieran todavía conformes con el anterior. Mirá, es como una cajita de cigarrillos. ¡Qué hermoso! Toda tipo gráfica y dorada y amarilla. Muy linda. Me hace acordar la cajita de los corazones, de las golosinas. Sí, de los corazoncitos Dorings. Son muy parecidos. Sí. A ver. Y si nosotros somos retanos, boludo. Ah, tal cual. Es muy raro porque es como una gotita medio morfa. Sí, son como hechas a ser antiguas. Me encantan, boludo. Muy rústicas. ¡Oh! Son una mezcla de que se deshacen y de que son gomositas a la vez. ¿Qué es esto? Esa textura es muy rara, boludo. Mi cerebro está pidiendo permiso. No entiende nada. ¿Le sacaste fotos a lo de adentro? No, estoy a punto de hacerlo porque vale la pena. Son como, imagínense, la yapa. Claro. Pero medio blandas. Sí. Raro. Claro, uno... Como que la encarás, como que es dura. Han logrado un balance muy extraño. Y en un momento se vuelve blandas. Pero no. Es rico y de yapa. Son lindas. Estas pastiglie. Son la que va, eh. Digestive, dicen Tentani. Están buenísimas. Y gusto a... De frambuesa, ¿no? Decía fresas o algo así, ¿no? Fresa. Ah, bueno, frutos del bosque, ¿verdad? Esos, frutos del bosque. Arándanos y frutos. Frutti di bosco. Fragola, ribes, mirtilio y lampone. Están buenísimas. ¿Lampone? Lampone. No estamos chupando lampone. Te agachás y te la pones. Lo dije, boludo. Muy bueno. Le quiere matar ese boludo de lampone. No, no la cierres, no. Che, uno, no sé si el mejor país es golosinero, eh. De los que probamos por ahora. Vienen con mucha calidad hasta ahora. Vienen muy buenas todas. Y es como que tienen el mismo entendimiento que nosotros, culturalmente. Sí. Lo dulce así. Sí. Que va a lo seguro. Nada de picante, cosa rara, ciruela, bañada, sal. Huevos hervidos en pis. Membrillo picante en un palo de pesaqué. Sí. Uno nunca sabe lo que puede salir. Abrimos el naranjita. Hay dos de estos naranjitas. Sí, por favor. Dame un poquito de ese naranjo. Sí, yo le voy a pegar un mordisco y te voy a dar el resto. Bueno. Hay un tercero, eh. Ahí tenés. Ahí tenés. Ahí tenés. A cordearla fuerte, entonces. Uy, un bombón. Uf. El envase se ha lucido. El olor de chocolate amargo que te pide una piña en la jeta. Uy, boludo, esto va a ser la gloria. Uy, y el relleno de chocolate aún más amargo. Fuerte. Mmm, está buenísimo. Es la amargura pura, boludo. Es así, bien cacao, cacao. ¿Tiene más de acordar a los huevos de Pascua? Sí. Una cosa así. Sí, sí, tiene un huevo de Pascua vieja escuela. Pero con una crema de chocolate amargo adentro, incluso. Uf. Qué locura. Es muy bueno. Vamos ya, boludo, vas. ¿Por qué se volvió Capuano? Vamos a ver un año y medio de tal. Ya fue. Me entraste las pastas, volvemos a borrar. Mmm. Es muy bueno, boludo, la calidad de este chocolate es impecable. Ah, pero es tan amargo, boludo. Ah, rico, pero... Igual, nunca entendí mucho el chocolate amargo y esto me está haciendo entenderlo, eh. Es muy rico, es muy rico. Este... Sí, a mí me gusta cada vez más el chocolate amargo, tengo que admitir. Me voy poniendo amargo y me gusta. Uy, una pastita. Es como un sanguchito entre dos chocolates duros y una pasta blanda en el medio. Increíble. Pero cuando lo tragás, te va arañendo la garganta. Tiene licor, eh. Tiene el... Contro. ¿Cómo se dice? Contro? Controazo. Contro. Contro. Eso es francés, pero no importa. Sí, se nota que tiene como un dejo alcohólico. Es riquísimo, boludo. Pará, boludo, yo soy alcohólico de recuperación. ¿Cómo vas a dar? La puta madre. Castorcito en remisión. Vamos de putas. Tiene que ver. ¿Cuál tiene que ver con eso? Bueno, es adicto a todo. Claro que ya me di cuenta. Claro, claro. Sí, espectacular, eh. Hay más bombones con otros envases. El problema es que ahora tenemos tres solos que no tienen duplicado. Yo creo que no puedo seguir después de esto. Sí, es terrible. La verdad que es re power. Ahora algo más light y lo power lo dejamos por este en entrega, quizás. Hay más. Pero hay una caja. Hay cajas. Uf. Por Dios. Todo chocolate. Boludo. Pensé que te ha sacado todo. Chocolate, más chocolate. Hay cosas que tienen una pinta alucinante, boludo. Uy, chocolate con pistacho. No. No, 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 no. No me hagas esto. No. Es todo chocolate esto, eh. Es todo chocolate increíble. Ah, la puta mierda, boludo. Pensé que había sacado todo. Estaba faltando la mitad de las cosas. Castorcito empezó a sacar unas tabletas de cartón de esas que tienen chocolate de calidad con tintas doradas. Es una pinta que me va a hacer derretir el cerebro, boludo. Ay, ay, ay. Demasiado, Capuano. Tengo miedo, tengo miedo. Es terrible. No, no lo vamos a poder terminar hoy. Bueno, acá hay que hacer una segunda edición de esto. Hacemos una segunda edición. La semana que viene. Pero que este bajonero no se lo lastre eso. No, no. No, no. Esto le voy a dar respeto. 70% de cacao es este. Uf. Esos son los que te pegan cada centímetro de la lengua. Bueno, el verdero chocolate es mucho cacao. 100%. Cacao. 100%. Lo que toman los zoalcas. Che, ¿y qué hacemos entonces? ¿Y cerramos acá? Cerramos acá, no atacamos nada más nada. Por Dios. Tengo un agujero de azúcar en el cerebro. Sí, mal. Bueno, terminamos así este episodio. En el próximo episodio nos terminamos de comer todo esto que nos mandó Capuano. Sí, es un posta. Yo estoy... Por Dios. Podcast. Estoy drogado de chocolate. Sí, sí. Fue un golpe último. Además no cenábamos todavía. Yo la estoy a full. Quiero salir a correr a algún lado. Es que merca chocolate. Estamos entre la merienda y la cena. Una cosa así. Sí, sí, sí. Es cualquiera. Si nos bajamos todo este chocolate... No, nos detona. Nos detona. Chau, hígado. Pero bueno, el próximo episodio nos terminamos de comer todo esto porque no le vamos a dar ningún tipo de tregua. No, ni hablar. Continuará. Continuará. Así que nos vemos entonces, amiguchis. Bueno, en el 2016. En el 2016. Sí, seguimos el mismo año. En el 2016. En este año, para el 116. Más episodios. Más episodios. Gracias por ver el video.